¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos a Éxito Crítico. Esto es La Tangente y hoy hacemos una cosa. Una movida. Una movida. Es un movidón. ¿Recordáis todas las invitaciones que os habéis propuesto? Hemos cogido una nueva. Hemos cogido otra. ¿Tengo que decir cosas hoy? Espera, primero voy a poner música, que tengo aquí música. Vamos a ponerle la música. Primero... Abrir con... No tengo ni siquiera... Estoy en Windows, acabo de hacer toda la... Ahí tenemos música. Ahí tenemos... ¡Oh! ¡Oh! Tenemos música y todo. Hombre, hay música de calité, chaval. De calité. No hay nada que mostrar aquí. Prueba otro filtro que me está contando esto. Bucle, bucle. No, repetición. Sí, desactivado, desactivado. Perdón. Estamos con problemas técnicos como siempre últimamente. Bienvenidos. Esta noche hay la tangente recordatorio de que el lunes... Esto sigue estando demasiado alto. El lunes... Eh... Pasado mañana... Eh... Sí, ahora voy a eso, Isilome. Eh... El lunes... Tenemos... Eh... Sesión de preguntas y respuestas con los recios. Ask Recios. Eh... Llevamos, como sabéis, va para dos años ya de campaña de los recios. Y este lunes vamos a hacer una sesión filla. Os vamos a poner guapos, que sepáis, chicos. Creo que no lo sabéis vosotros, que la etiqueta es... Es de guapetón. ¿Vale? Vas dos semanas por detrás. Este... Vale. Ya tengo el traje ahí fuera. Eh... Y estaremos respondiendo preguntas que nos habéis mandado. Si todavía estáis a tiempo de meter alguna, pasarle un... Aquí abajo. Tengo a Rubén. Pasarle un mensaje a Rubén. Eh... Por Discord. Lo tenéis en nuestro Discord abajo en Twitch. Un icono enorme con la invitación para entrar en nuestro Discord. Y le podéis enviar a Rubén preguntas si seguís los recios. Eh... El martes hay sesión de los recios normalmente. El miércoles quizá hagamos otra vez la tangente. Hablaremos. Eso no lo hemos hablado. Veremos. Y... Y... Eh... Tema problemas técnicos. Sigo arreglando cosas. Sigo intentando trabajar para vosotros y para que estos streams sean mejor cada vez. Eh... Por suerte está dando frutos. Pero bueno. Como siempre. Como últimamente. Si tenéis algún problema. Eh... Os pido paciencia. Yo estoy al punto de todo. Tengo todo abierto. Y tengo... Y si algo va mal. Lo leo. Si hay algo que no me doy cuenta. Me lo decís en el chat. Eh... Lo que necesitéis. Más cosas. Quizá. Quizá. No estamos seguros. Pero quizá el lunes. En la sesión de los recios. Anunciemos una sorpresa. Que aquí no lo sabe nadie creo. Eh... Así que estar pendientes de eso. Y nada más. Por lo demás. Sergio. ¿Qué tal estás? Soy rico. Lo que había comentado ya. O sea. Pero estoy rico. Digo. Estoy bien. Es... Es tremendamente ridículo. Estar aquí intentando darle publicidad al Verkami de Sergio. Pero si alguien ha estado debajo de una piedra. O alguien no sigue pero no sigue a Sergio. Que sepáis que este señor... Este señor es el escritor mejor pagado del momento en España. Tiene un Verkami para la tercera novela de Parabellum. Tiene Paranormal. Pasaros por allí. Os dejaremos un enlace. ¿Dónde hay un enlace a eso? Os dejamos un enlace en el chat. En el chat. Os dejamos un enlace en el Twitter. Arroba. E-tío. Tenéis un montón de enlaces porque no hablo de otra cosa. El cabrón. Así es como ha conseguido dinero. No hablando de otra vez. No, pero cuéntanos cómo estás, tío. Lo que voy a hacer es un plug. Esto siempre me ha gustado hacerlo. Plug. Porque ya que estás diciendo que el lunes hacéis cosas de los recios y los tenéis por un puente o que decías tú que los ibas a matar a todos, ¿no? No me acuerdo exactamente qué es lo que decías que ibas a hacer. Yo el martes tengo presentación y con preguntas y respuestas de Parabellum 3. El martes a las 7. ¿Presentación online tú solo? Online y me presenta Diego y estaremos muy borrachos porque siempre que me presenta Diego a caer muy borrachos. ¿Qué Diego? Ah, Diego... Diego Núñez. NMRules. Sí. Y es que siempre hacemos una presentación en una tienda y nos sacamos muy borrachos. Entonces, como esta vez no podemos ir a tiendas. O que sea, emborrachar pero en casa. Sí. Claro, yo creo que por internet no cuenta como que estás bebiendo solo. Joder, pues entonces no he bebido solo nunca. Yo tengo el móvil siempre en el boleto. Yo creo que si estás con alguien por internet bebiendo no cuenta como... ¿Y mirar Twitter cuenta como estar con alguien? No, no. Ahí ya no. Ahí ya no. No, te resta. Es como... Es lo contrario. Sí. Hay que tener dos personas ahora para compensar. Es la muñeca en chavos de las redes sociales. ¿Ah, qué lo has dicho el martes? Pero tío... A las 7... ¿Vale? ¿En dónde? O a las 7 y media, no me acuerdo. Que me siga lo anunciaré muchísimo porque todavía no tenemos muy claro dónde lo vamos a hacer. Pero bueno, que sepa la gente que si le gusta ver vídeos de gente borracha diciendo cosas... Y preguntar cosas como... Y preguntar cosas como si los vampiros no tienen sangre porque Anton tiene una erección. Y esas cosas me han preguntado ya. Correcto. Hashtag Parabelus Responde. Pues ahí... Vale. Literalmente la última Parabelus Responde es la sobre la erección de los vampiros. Vale. Pues si queréis saber más sobre erecciones de vampiros... Eh... 7 de la tarde. Se queda Sergio por ahí. Y... Y nada tío, enhorabuena. Sabes que te quiero mucho y que me alegro mucho de tus éxitos. Y que estoy súper, súper feliz. Yo todavía no lo asimilo. Y... En medio de toda la movida de 30.000 pavos y esas cosas... Una cosa que tengo que decir es que las novelas son muy buenas. Además. Además, de verdad. Las novelas están muy bien. El cabrón escribe bien. Es que el cabrón escribe bien. O sea... Pilladlas y leedlas porque son buenas. De verdad. Total. Ya estoy, Sergio. No voy a decir que no. ¿Tangente? Sí, tangente. Tangente. Bienvenidos a la tangente. Tienes ahora mismo el mapita, ¿no? Tengo el mapa... No lo sé. Espérate. Vamos a ver. Bueno, voy a... ¿Tienes el roll tuete abierto? Tengo el roll tuete. Espera, espera. Sí, yo sí, pero la gente no. Dame un segundito. Vale. Pues vamos a arreglar eso. Vamos a arreglar. Porque hoy vamos a empezar a saco. Vamos a empezar fuertes. ¡Pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Capturar ventana. Roll 20. Hazte con todas. Captúrame. Hazte con todas. Para celebrar, ¿no? Voy a ir a verte una más. Esta. Aceptar. Pero aquí está un poco tocha. Vamos a... Hacer... Así. Venga, Martina. ¡Mismo! ¡Abre ventana escondida mismo! ¡Captura dispara! ¡Captura esa puta ventana! ¡Hago lo que puedo! ¡Abre la dispara y en Easter Life. ¡Punto! Vamos a ver... ¿Por qué es tan grande y tan extraña? ¡Ah! Porque no la he... ¡Ay, ay, ay! Espera un momento. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ven! ¡Me cago en Dios! ¡Luego soy yo! ¡Me cago en la puta! ¡Ven! ¡Joder! ¡Ven! ¡Es que no estabas pidiendo a gritos! ¡Que luego Toñi me riñe a mí! ¡Me cago en Dios! ¡No me parece ni bien! ¡Ah, tú eres el adulto! ¡Yo soy el menor! ¡Joder! ¡Claro! ¡El niño no es menor! ¡Que sabáis que el niño no es menor! ¿Vale? ¡Eh! ¡Es Maril ilegal! ¡Es! ¡Me cago en Dios! ¡Hola Toñi! ¡Copiar! ¡Pero! ¡Tú no sabes lo que es! ¡Tú no te enfrentarías a Toñi! ¡No! ¡No! ¡No eres capaz! ¡Por si he dicho hola! ¡No tienes huevos! Esto por aquí... Esto así... Disculpadme todos, de verdad, que esto es una movida. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa, Araki, mientras Mon está a su puta bola? ¿Sabes una cosa que me encanta de estos streamings? No tener que gestionar yo el streaming y estar pasándolo tan mal como lo está pasando el ahora mismo. No, yo ya... Al final te acostumbras. No, no te acostumbras. No, es mentira. Es puta mentira. Vale, ya estoy. Ya está el mapa, ya está todo. All right. Tiene que beber el hombre, dejarle que beba. Sí, sí. Es que Garcher lo hace y no deja de hacerme gracia. Un laboratorio. Imaginaos, un laboratorio. Retrofuturismo. Vamos a jugar un poco... Pues imaginaos, típico laboratorio futurista. Con... Las típicas tuberías que nadie sabe a dónde van. Las típicas tubos de ventilación por el cual todo el mundo... Pues seguramente esté John McLean en una de ellas. Cuatro científicos con bata y trajes súper modernos mirando en pantallas de CRT fósforo verde. Pantallas de ordenadores súper avanzados pero con fósforo verde investigando. Pues nadie tiene muy claro lo que está investigando. Cada uno está investigando uno. Vemos una científica muy grande que está peleándose con uno de los ordenadores aporreando el teclado. Vemos un científico que está con uno de los ordenadores súper concentrados escribiendo muy rápido. Una vieja científica que está en una esquina pasando un poco de todo, gestionando un poco el laboratorio. Y un científico que está directamente sonriendo a una civil que acaba de pasar por el laboratorio. ¿Y qué están investigando? ¿Qué está investigando al menos uno de los cuatro científicos? Pues hay cuatro huevos aliens en el centro. Sabemos que son huevos porque tienen forma de huevo y sabemos que son aliens porque son verdes y... Y pegajosos. Y pegajosos y... O sea, imaginaos la película de alguien para quitarle todo lo que pueda conllevar algún tipo de derecho de autor y es exactamente... Es una escena claramente inspirada pero legalmente distinguible de alien. Efectivamente. ¿Pueden palpitar? No lo sé, ¿pueden legalmente palpitar? Yo creo que sí. Hasta ese punto sí. Lo que podemos hacer es ponerle ese slime morado en vez de verde. Y yo creo que ahí estamos a salvo. Vamos a cambiar todo el color y las pantallas son de fósforo verde porque ya lo he dibujado. Pero vamos a cambiar todo el moco de color verde a color morado. Y hacer métodos una tirada de rápido. Con vuestras fichas. No sé si al abrir las fichas os lleváis una pequeña sorpresa, pero hacedme todas una quita de rápido. ¡Vaya! Vamos a ver. Vaya. Rápido, menos dos. Rubén, menos dos, yo cero. Genial. ¿De qué has dicho? Perdón, de rápido. De rápido, de rápido. Vale. Ok. Pues Luru ha sido la más rápida. Espera, falta la... No, falta la... Vale. ¿Quién quiere de vosotros dos? Adelante. Técnicamente es más rápido a Tere, ¿no? Técnicamente es verdad. En caso de Pate es la que más atributo tiene. Así que Tere... Sí, además tiene muchísima lógica que sea Tere la primera. Bueno, pues la científica canosa, ajada, cansada de la vida, se levanta, coge a un poco, le duele un poco la cadera, y se acerca a uno de los huevos que parece que se está moviendo. Y cuando se acerca, el huevo cruje, eclosiona de manera muy suave, y sale una especie de cabeza diminuta y con colmillos y la mira de frente. Iván, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué hace? Tu personaje. Le muerde un nariz. Le muerde un nariz. Vale, pues... Ahora, manejas al alien. Pues tú describes qué es lo que quieres que ocurra, y los demás, vais viendo cómo vuestros huevos van eclosionando y vais sacando las zarpitas, las manitas, o lo que Dios quiera que imaginéis a vuestros personajes como, porque son aliens por definir todavía. Eso sí, son aliens recién nacidos. Por eso vuestras fichas tienen todos ceros, salvo en un atributo que tenéis un punto. Bien. Iván, ¿qué haces exactamente? ¿Me muerdes la nariz? Eh... Sí. Eh... Voy a... Es que... Como no estoy muy claro cómo es fisiológicamente... Pues, defínelo. Empezar a definirlo. Vale. Por el momento, sois un lienzo en blanco, en el sentido no tan literal. Vale, eh... Yo imagino... No daremos mucho miedo. Sí. Me imagino dos... Por mínimo dos garritas así a los lados, como... ¿Sabéis las tapas de tupper que hacen clac? Que las pones y hacen clac, ¿no? Pues lo mismo, pero en las orejas de la gente, ¿no? ¿No? Echa el cierre. Y se engancha a la nariz. Se engancha a la nariz, o sea, a las aletas de la nariz o a las orejas. Ese... Con las patitas, engancha en las orejas. Y con la boca, muertes la nariz. Vale. Perfecto. También te digo una cosa. Tu personaje, que se llama, por cierto... Porque es la primera palabra que ha pensado tu personaje nada más salir del huevo. Se llama tu personaje... ¿Tienes el micro? Sí, Iván. No se te oye. El micro está... Este está roto. Estoy con el de la tele. No se te ha oído. Vale, no, pero se había oído. ¡Aaah! Vale, pensé que la... 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 La R es muda. Vale. No. Es tu personaje... Además, Iván, tiene... Tiene una... Si quieres, tiene una cola venenosa, una cola retráctil, un... Una especie de aguijón... Algo así... Un ataque así un poco rápido. Ay, la cola venenosa. Me mola mucho. La cola venenosa, ¿vale? La cola venenosa. Una cola venenosa que podéis utilizar también. Vale, pues... Como en la vida real. Lo que vas a hacer, entiendo que es abalanzarte a por ella rápidamente, ¿no? Efectivamente. Un saltito, pero en tal... ¡Ah! ¡Choc! ¿De quién es esta carita? ¿Quién se va a tomar esta carita? Pues... Pues... Le arrancas de un bocado en la nariz. Le arrancas de un bocado en la nariz y la científica empieza a gritar mientras una... y le está comiendo la nariz y cae desplomada. No cae desplomada, pero cae hacia atrás tirando todo tipo de aparataje y ordenadores de los años 80. No la has dejado cao, pero está muy jodida porque le acabas de arrancar la nariz. Vamos a ver qué hacen los demás. ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien tiene hambre? Yo tengo hambre. Vale, hay una norma que te va a joder ese chiste. Para hablar dentro del personaje, por el momento, solo podéis usar monosílabos. ¡Cachís! Vale. ¡Mmm! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué dice Silvia en el chat? No, yo quiero explorar a mi alrededor un poco al salir del huevo y mirar a ver qué hay a mi alrededor. Vale, espera. Tu personaje tenía ingenioso, ¿no? Eh, no lo sé. No he mirado muy bien. Vale, sí. Vale, pues no sé qué quieres investigar o qué quieres investigar. Quiero ver si estoy en algún tipo de jaula o si estoy... Vale, a vuestros ojos de alien, donde estáis, es un terreno completamente desconocido con criaturas mucho más grandes que vosotros. Para que os hagáis una idea, vosotros tenéis el tamaño de una rata y ellas tienen el tamaño de una persona. Y... Tienen pinta de saber rico. Eso también es verdad que os lo digo. ¿Y cuál es mi instinto? Su instinto es demasiado pronto para follar, así que empezaré por comer. Vale. Pero, pero... Mi instinto es que tengo hambre y mi mamá no está aquí. Vale, pero es en plan... ¿Soy un carnívoro depredador de universos o...? Pero, tío... Eso ya os lo dejo a vosotros. Vale. Yo tengo las mecánicas de cómo va a funcionar esto. Rubén no se va a recuperar desde demasiado joven para follar hasta dentro de media hora. También te lo voy diciendo. Si quieres ir planificando los turnos... Y ahora no. Vale, Rubén, por cierto, tú sí puedes hablar con palabras que no sean monositados. Vale. Esa suena bien. ¿Tú, Mon, querías investigar o qué querías hacer? Lo que os cuento es lo que veis, ¿no? Es un terreno todo desconocido, no conocéis, nunca habíais visto humanos... Dar las vueltas, quiero. Nunca habíais visto nada porque acabáis de nacer, literalmente. Pero dentro de vuestro instinto no identificáis nada y lo único que identificáis es que esos humanos son grandes, pero creo que les puedo comer la cara. Vale. Así que... ¿Y solo está la científica contra la que has saltado? No, hay otros tres científicos más. Vale. ¿Y qué están haciendo? Que están ahora mismo dando gritos en plan... Están, pues eso, reaccionando de una manera muy científica. Pues yo voy a intentar saltar o huir. ¿Huir? Vale. Haz una cosa. Haz una tira de ingenio o de cauto, ¿no? De cauto para ver salidas, para investigar un poco la zona. Mientras, Lulu y... Y... No, Lulu no. Perdón. No sé cómo se llaman vuestros personajes todavía. Perdón, Cau. Yo me... Yo me llamo Lulu. Vale. Lulu y... Le está comiendo la cara a una señora mayor. Lulu. ¿Qué hace? Lulu. Va a... La única que está cerca de nosotros es precisamente esa científica, ¿no? Sí, pero bueno, realmente el laboratorio no es tan grande. O sea que... Ah, bueno, vale. No es por ir también a comerme a la esa científica. ¿Ah, por la misma? Perfecto. Ah, por la misma. La... Comparte comida. Yo además imagino que soy significativamente más grande que el resto. Tú tienes el tamaño de un perro, concretamente. Vale. ¡Ya, ya! A medida que has nacido, te has comido tu propio cascarón y has crecido en el momento. ¿Tienes el tamaño de un perro no muy grande? Sabía sucia ese momento. Mmm, yo... Agua. Te has comido la cáscara de los otros tres, de hecho. Pues voy a seguir comiendo. Tengo mucha hambre. Así que me voy a lanzar a la tripa de la científica y voy a comerme su tripa. Vale. Pues hazme... ¿Qué vas a hacer? Tienes garritas. Tú sí que puedes tener unas garritas. Unas garras, de hecho. ¿Qué piensas? Pues voy a rasgar bien fuerte con ellas. A hacer que salgan sus tripas. Bien. Sabes que dentro está lo rico. Lo distinto te dice que no conoces ese tipo de animal, pero dentro está lo rico. Seguro. Como la cabeza en la cama. ¿Qué digo eso? Eso es intuitivo. Vale, pues, bueno, aparte de que le acabas de quitar el alimento a la pobre, pero describe exactamente qué haces con... Cuando te comes, ¿cómo te lo comes? ¿Cómo lo devoras? Te metes dentro y te haces una casita, empiezas a churrupear los intestinos, queréis ser menos gore, de eso ya lo que queréis. No, no, aquí en el chat, por si acaso. ¿Qué? No lo sé, yo he sacado un menos dos al cauto de intentar escaparme, así que no sé, me imagino que acabara dentro de la señora también. Tú has acabado dentro de un huevo. La única manera que tú has salido del huevo gracias a que Lulu se ha empezado a comer alrededor. Además queda muy coherente que dentro de tu personaje. Pues yo lo que voy a hacer es hacer un agujero en la tripa y coger un intestino y... churrupeadeando un poquito. ¡Qué rico! Bien, acabas con la científica... Está un poco añeja, tampoco ya muy hecha, pero bueno, aún así está bastante rica. Y bienvenidos a este juego. Tienes un punto para ponerte en cualquiera de los estilos. Vale. Por cada humano que matéis vais a tener un punto. ¡Quiero jugar esto! ¡Qué fuerte! Hoy vas en un dungeon, ¿eh? Ya os lo digo yo. ¡Genial! Vale. Vale, y mientras, Rubén, ¿cómo se llama tu personaje? Ahora que tu personaje puede hablar, es el que más llamativo es, de alguna manera, más visualmente. De hecho, te dejo a ti describir cómo son visualmente estas criaturas, por lo menos cuando son de tamaño pequeño. Luego igual van creciendo. Pues son como pelotas con boca y ojos muy chiquititos. Y luego pues cada una tiene como un brazo diferente dependiendo de cada subespecie que sea. Mi idea, en principio, es que vayáis evolucionando a medida que vais comiendo gente y creciendo. Pero bueno, vosotros vais describiendo al personaje a medida que va cambiando. Pero la base es esa. Una bola critter con un solo brazo y boca. Y ojillos. Ah, bueno, dos brazos tenían, que ya habíamos establecido que tenían dos brazos. Sí, que se agarraban las dos rojitas. Eh, vale. Me se llama Kzim. 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 Con J, ¿no? Kzim. Vale. Kzim. Eh, vale. Vale, y... Trrr. Eh, lulu. Joder, esto va a ser muy largo, ¿verdad? Todavía no va a preguntar el mío. Sí, todavía no te he preguntado el tuyo, tengo miedo. Porque eso no ha salido del huevo el tuyo, que si no. Eh, eh, tu hermana se ha comido a la criatura que estabas atacando. No sé qué tal. No sé qué tal. Tronco de J, lo rico. De hecho, de hecho... ¿Qué clase de perro? ¿Qué es lo rico? De hecho, lulu. Lulu, ¿qué es el intestino? ¿Cuál es la parte de la cual se alimentan vuestros aliens? Que los humanos solo tienen uno, porque es que si no, tarda a ser abusar. Eh, el intestino delgado. El intestino delgado que es... Sí. Además, es como un filero. Entonces, se radican ahí los purros. Y además, cuenta como ensalada, porque tiene flora intestinal. Es más sano. Lulu, has ganado un punto de flora intestinal para usar. Mientras Lulu piensas a donde ponerlo, te... Joder, va a ser muy largo. Marja, Marja, tu personaje que hace en el momento que descubre que su hermana se ha comido la parte rica del humano. Pues supongo que con frustración sorbe lo que puede. Ya que estoy enganchado a la nariz, digo, a ver a dónde digo. Llegas en la parte del cerebro, pero no parece que sea muy importante. Vale, mientras estos dos devoran a la policientífica. De una manera tan gore como el espectador quiera imaginarse... Imaginad que son Legos. ¿Cómo? Si imagináis que son Legos o Funkos, se reduce un poco el nivel de... ¿Puedo separarlo, tío? El alien cookie. ¡No, por favor! Samuel, tu personaje se llama... Y lo se ha tomado por el culo. Vale, Samuel, pues tu personaje que se llama... Ah, con 4K. Sí, son 4 o 5K, sí. Puedes alargarlo como quieras. Vale, vale, vale. Está bien saberlo para todo el resto de veces que lo use, que serán muchas. ¿Qué es lo que hace una vez que se ha dado cuenta de que debería salir del huevo y ha sido el huevo el que ha salido de él? Eh, pues entiendo que sale otra vez y si se acerca otro humano, lo intenta asustar. Vale, pues los humanos ya están asustados. O sea, que eso que te iba es de ventaja. Vale. Pues nada, voy a saltar de la mesa a la científica destripada para no hacerme daño. Y si queda algo, igual me meto un bocado, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es ver qué hacer. O sea, estoy muy confuso. Vale. Quiero escaparme, quiero esconderme. Hay gente. No quiero estar con la gente. Tu personaje es suficientemente inteligente como para usar objetos de manera básica. Vale. Por el momento eso es lo que tiene. O sea, que sí que distingues que hay objetos y que pueden ser usados. Ya en cómo, no te voy a dejar entrar en Windows 95 y instalar los drones desde el ratón. No, pero la pistola láser de la científica... No, eso no. Eso es en nivel 2. Si tiene el brazo de un USB. No, pero ¿qué tiene la científica? Quiero ver si la científica tiene algo. La científica, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que buscar? Ah, ¿de objetos? Pues tiene una especie de cosa, una tarjeta plana, una especie de como de piedra plana que no sabes muy bien lo que es. Porque tienes un alien con 3 segundos de vida. Así como colgado aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene... ¿Qué puede tener? Pues tiene un aparato. ¿Una calculadora? ¿Unos bolis? No sabes lo que es una calculadora porque no estás familiarizado con el concepto números. Pero sí que sabes que hay cosas de plástico con botones. Botón sabes que es una cosa que la aprietas y hace cosas. Tiene dos cosas con botones. Esa cosa parece mucho más útil que la identificación de seguridad de la nave. Así que me voy a llevar la calculadora. Me parece excelente. La calculadora parece útil. Así que la voy a agarrar. ¿Alguien se imagina a Mac agarrado a la calculadora y en plan ya, ya, ya? Apretando los botones y escribiendo tetas al revés. Voy a coger mi calculadora y voy a hacer... Y voy a buscar un conducto de ventilación o algo por el que escaparme. Hay un agujero negro por el cual corre aire, si eso es lo que preguntas. Sí, sí. De hecho, ahora aprovechamos para ver el mapa. Tenéis el mapa delante, ¿no? Sí. Y ves los puntos rojos. Esos son agujeros de ventilación. Ajá. O sea, lo que viene a ser la autopista de los aliados. Vale. Ah, por cierto. Uno. ¿Cómo se mataban? Comiéndose los intestinos. Es verdad. Objetos y tokers. No me deja... Si le haces un agujero sintético. Ahora. Y siguen en el chat que me des un punto de destino por ignorar la tarjeta de identificación y llevarme la calculadora, cobarde. Póntelo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, dile al chat que gracias por recordar. Gracias, chat. Vale. Los demás, ¿qué hacéis? Jim, ¿te habías hecho algo? No. Porque he sacado un menos dos y estaba esperando que pasas en cosas primero. Ah, vale. Es verdad. Había sacado un menos dos en qué. La tirada de rápido. Ah, vale. Venga, pues te toca. Jim. ¿Cómo era? Jim. 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 ¿Qué es lo que hago yo cada vez que me haga un berkami? Cachín. Venga, pues. Cachín. ¿Qué es lo que...? Lo primero es, le digo el resto. Tengo... Comida. No. Escapar. Y con mi brazo a jijón intento tirarlo, pincharle ahí. ¿Intentas atacar a un científico? Sí. Al más guapo de todos. Al más guapo de todos. Al de Lulu. Diga, no, que se está muerto. Ah, no. Sí, efectivamente hay cuatro científicos que se parecen un poco a lo que se llaman estas visiones humanas, pero solo por joder. No es ningún paralelismo, es coincidencia. Y pues pasa por el más guapo. Pues ataca, como quieras. Voy a impulsarme con el brazo este guijón que tengo y vamos a intentar clavárselo en la frente. Venga, pues dámelo a tirar rápido. Rápido. Cero. Vale, no te preocupes que estos también son bastante... Uno. Pues es suficientemente... O sea, te lanzas contra él y rebotas, no le llegas a hacer mucho daño, lo tiras un poco hacia atrás y en plan, ¿qué acaba de pasar? Te has dado cuenta que tienes el guijón por el otro lado. Bueno, es la primera vez que lo usas en tu vida. O sea, que es bueno. First time problems. Sí, no estás teniendo mucha suerte con los dados hoy, pero no te preocupes que hay muchos científicos todavía. Bien. La imagen de la pelota está saltando y chocándose. Y pensando, ah, es que el guijón lo tengo atrás. Es normal. Y los científicos están... De hecho, los científicos están empezando a dejar de estar tan asustados después de ver ese espectáculo y quizás reaccionen. Yo qué sé, pidiendo auxilio o no sabéis lo que es la palabra auxilio. Me voy a mover como ahora uno que parece saber ser más listo que el resto. Ha dicho que hay que atacar. Voy a moverme rápidamente con mis doce patas hacia ellos y intentar envenenar... Cada vez que... No, no, no. Hemos hablado de las garras, pero no hemos hablado de piernas. Sí, no, no. Pero está guay porque cada vez que lo describís es de una manera diferente. Me gusta. Me voy a acercar y intentar envenenar con mi guijón envenenado al que me parezca más nerd. Vale. Hay uno que todavía casi no le ha levantado la cabeza del grado. Y los frikis. Pues trepas por su espalda y ¿qué haces? Le voy a intentar envenenar. Yo creo que meterme en su organismo por la nariz va después. Pues primero le paralizo a esto, señor Cris. Primero un poquito de veneno, ¿sabes? Para que se quede paralizado ahí delante del ordenador. Y luego ya me meteré en su cuerpo por algún orificio. Vale, eso te lo puedo comprar hasta como cauto, si quieres. Bueno, ¿qué más da? Si tienes cero en todo, menos ingenioso. Ah, claro, de lo que te he sacado los cojones es ingenioso. Gracias por dejármelo como cauto. ¿Por qué pensaste que eso era bueno? Le clavas el veneno, pero sin querer le inyectas de tu propia sangre. Voy a mirar a Jim y le voy a decir ¿en serio que deberíamos irnos? El científico nerd se levanta. Sí, nada. Me ha picado un mosquito, se gira y te estampa contra la pared. Se lo agarras en plan como... Se lo agarra a mi calculadora. ¿Alguien más quiere hacer algo? Pues la escena es toda vuestra. Estos son científicos nerds que son bastante tontos. Y aún así están pudiendo con nosotros. Joder, es que están teniendo ese estudo mal asustado. Con nueva plaga de aliens recién llegada. Viendo que no se le han pegado el bicho y que lo bueno está dentro, voy a intentar meterme por la boca de alguno. Vale. Para llegar dentro más rápido. Sí, sí, sí. No, no, no. Me parece genial. El camino donde un hombre está por la boca. O la uretra. A ver, vuestros aliens no distinguen un agujero de otro. Bueno, sí, a ver, la boca es más grande. O sea, tiene lógica. Es más grande, sí. Y llevan pantalones. Cachis. También. Creo. Son científicos que llevan mucho tiempo juntos, solos, en una nave. Estarán muy cómodos unos con otros. Los pantalones ya veremos, pero vale. ¿Quién es unista? Ciencia nudista, me gusta. Jim. ¿Lo has hecho bien? Sí. Toma. Vale, pues entonces, no sé, justifícame una tirada de estilo. Va a entrar por el dobladillo del pantalón, dándole vueltas así por la pierna y luego por dentro de la... Señala... O sea, se para en la barriga como, ah, aquí tengo que llegar. Y sigue por arriba y se mete por la cama. Boca, pago. Me gusta, es como un mapa en 3D. Vale, no he hecho un mapa de un cuerpo humano. No he tenido tiempo para prepararlo, pero entiendo muy bien lo que quieres decir. Pues hazme la tirada de rápido. Yo creo que estás intentando colarte mientras el hombre está haciendo squirreling me pants. 2. Vale. Este va a intentar zafarse de ti, de alguna manera. O sea, tampoco creo que sea muy rápido. Vale. Sí, describe lo que ocurre con este pobre científico guapo. Pues de repente se para y no nota nada y es que le ha subido por la nuca y está por encima y justo se le planta aquí en la cara y grita el alien y cuando abre la boca porque se asusta, pues se mete. Genial. Genial, genial. Perfecto. Y te metes dentro y lo que ocurre dentro es que el tío empieza a dar pasos atrás en plan quítamelo, quítamelo, quítamelo. Se queda quieto y se cae desplomado. Y tú sales victorioso de dentro en plan cacá. ¡Investino! Es como los tubos que hay en los parques acuáticos. ¡Uh! ¡Wa, f�a! Y luego al final ¡Wui, uns, uy, uy! Eh… Vale, vos los… ¿Qué quedáis? Lulu, trrr y… A ver, Lulu, trrr y el otro. Eh… No, Lulu, no, por favor, Lulu. Dale caña. Adiós, Lulu. Le ha dado caña, le ha dado caña. Le han pisado. Vale, pues vosotros dos mientras Hay científicos para todo Y Lulu está comiendo Yo estoy empeñado en el nerd Y ese nerd va a caer Voy a tirarle la calculadora a la cabeza Hacen una tirada de vigoroso Si lo que quieres hacerles daño O Joder, estoy todo el día cerrando la ficha del T-Rex ¿Qué haces? ¿Le tiras la calculadora? Sí, 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 a mala hostia A mala leche en la cabeza Empate Empate, lo que haces es Lo desequilibras y lo tiras de espalda Y lo sientas contra la silla en plan Dios, me ha atacado con una calculadora Es mi único punto débil Ese es un impulso, Sergio Ese es un impulso Sí, sí, es un impulso Voy a colarme por su boca ahora Ahora que está distraído por el impacto de la ciencia en su cerebro Pues, a tu mirada de rápido Science, bitch Cero, cero Bueno, no, pero tú tienes un impulso O sea, quiere decir que tienes un más dos Tienes un impulso, lo consigues Tengo que gastar el punto de destino Espérate Claro, porque no has conseguido No has conseguido un impulso Has conseguido el aspecto No, y aunque sea un impulso Si no es gratuito Porque sea un éxito por más de dos Sí, es que creo que cuando son gratuitos Se llaman impulsos Bueno, da igual Sí, que tienes un más dos Gástate el beni que te llevaste antes Por coger la calculadora Y entras Y entras O sea, le das un morreo desde dentro ¿Cómo? Al rico, rico intestino ¿Hacia las tripas del señor? Hacia las tripas del señor Hacia las tripas del señor Hacia las tripas Tienes que hacer una tirada Bueno, es que basta Si tenéis cero en todo Me cago en la puta Un poco así Me chivan que efectivamente El impulso es gratis Eso Sí, en caso de empate Vale, ha sacado un menos uno Pero el otro ha sacado un menos Que son cientos de dos Tiene la tripa Tiene, concretamente Tiene medio abdominal Que ejercitó un día Que se levantó sin querer Y no te cuesta nada Atravesarlo Hacedme los dos Una tirada de No sé De perforar De rápido, ¿no? A ver quién lo hace más rápido Sí, a ver quién lo hace más rápido Al quién llega a la tripa antes Al quién llega al intestino Y a la deliciosa, deliciosa Flora intestinal Te te digo Vamos a hacer un dama y el vagabundo Eso es lo estaba pensando El padre Hacéis la dama y el vagabundo Con los intestinos Pero por la parte de dentro O sea que no se ve No se ve No se aprecia Y además como aliens No tenéis ese referente cultural Entonces simplemente Lo que hacéis Es mordisquear Mordisquear Y no lo sé Quién se lo va a llevar O sea En caso de empate Se lo voy a dejar a Mon Que ha empezado él Bien, bien Y a lo que yo quiera Me has hecho Sí, le das un punto De... Sí, luego vamos a hablar de eso No os preocupéis Todavía queda un científico Que si no recuerdo mal Es un científico grande y enorme Una científica grande y enorme Y le han quitado dos veces La comida de las narices Está súper cabreada Lo que pasa es que Lo he... La ve muy grande Pero aún así Voy a intentar Pincharle con el La quejón En el Quake Mierda Vale Hago el salto de tupper El típico salto de tupper Y... Salto de tupper Es injusto porque yo sé De qué tuppers hablas Porque sé Sí Claro, ¿verdad? En el mundo de la tecnología Se dan mucho Que son muy buenos Y se hacen... Me gusta un montón Voy a por agua Sí La científica grande Intenta esquivarte Uh Bueno, o sea Aún no tiene complicado Sí, está complicado O sea, aún no es complicado Sí ¿De qué hago la tirada? De la rápida Si quieres avanzarte con ella Venga Uy Nada Coge y te agarra con la mano Te agarra con la mano Y te... Y te lanza contra el suelo De hecho Vamos a ver si es capaz De hacerte algo Esta científica Porque no deja Es una científica Un poco tocha Hazme una tirada de vigoroso Bueno, creo que va a ser superado Bueno, ya ver Vamos todos igual Sí, es que es lucha de patas ¡Oh, no! ¡No! La cadera otra vez Te jode una patita Te jode una de las ocho patitas No, doce ¡Oh! Doce Te jode una de las doce patitas Oh, no Pobrecita Y te... Ponte un punto de estrés Que bueno Solo queda esta No creo que genere mucho problema Pero tienes un punto de estrés Que tendrás que curártelo Y... Bueno, ya te ha contraatacado Así que... Sois los cuatro Contra esa Que es la única que queda De hecho lo que va a intentar hacer Es correr y apretar Lo que... Conoce como botón Va corriendo Hacia ese botón Y si nadie la detiene Pues apreta el botón Vale Yo no Yo voy a ir a por ella Vale Hemos dicho que tenemos cola Una cola con aguijón De veneno No, cola con aguijón venenoso Concretamente Eso lo tiene Marja Por el momento Ah Vale Lo estoy acertando Porque bueno Cola con aguijón tenéis todos Pero con veneno Concretamente tiene... Vale, vale, vale Tengo una tabla aquí Vale De cosas que tenéis Vale Porque yo lo que quiero hacer Es lanzarme a por ella Y atraparla con mi cola Que me la imagino En plan súper fuerte Rollo boa constrictor Y la voy a apretar mucho Hasta que se rompa todo Lo que tiene dentro Me vale perfectamente Que tengas esa arma Porque como garras teníais todos Y el 1 de vigor tenía garras Vamos a poner Cola preensil Me gusta Me gusta como Como arma Vale, sí, sí, efectivamente Extiendes tu cola Que no sabía que era tan larga La atrapas Bueno, la atrapas Intenta hacer una tirada de rápido Me la imaginaba Más que la saltaba Más que pues Muy, muy larga Pero vamos Falta encima de ella Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Pues haces Hazme una tirada de rápido Para si la alcanzas Vale ¡Yay! Vamos a ver Con la recién La tirada Vale No, concretamente No es que saltes a por ella Y la alcances Es que la tipa Se abalanza por el botón Que además Te recuerdas La ves durante un segundo Y la cara te resulta familiar Pero no piensas mucho en ella Se abalanza por el botón Y lo aprieta Y cuando ves debajo Estás tú Sujetándola así Trepas por el brazo Y la empiezas a estrangular Con Con la cola prensil Y Y de hecho Bueno, esto Esto era para si lo alcanzabas Pero con un 4 Te voy a dar Que tengas un más 2 Hace una tirada de vigoroso Para ver si la estrangulas o no Que yo supongo Bueno Era un 2 Bueno Más 2 Empate La estás asfixiando Y la derribas contra el suelo La consigues asfixiar Y caes desplomada Contra el suelo Pero todavía está consciente Está zafándose Intentando zafarse de ti ¿Los demás Queréis hacer algo? Zampármela Por supuesto Con permiso Es la hora del A ver Yo no tengo No tengo etiqueta Ahora mismo Llevo 10 segundos vivo Voy a intentar Comérmela también Pues hace todos Una tirada Rápido Lulu incluido A ver quién se la llega a comer Venga Lulu ha sacado un 0 Como está muy ocupada Con la cola prensil Tampoco es la más rápida Pero no te preocupes Con porque Yo he parado A coger la calculadora Y claro Y ya van a entrar Por la boca La calculadora está afuera Y Jim ¿Shim? ¿Haces la tirada rápido? ¿O no quieres Intentar quitar la comida No, Jim Jim ya Como ha visto Que ya ha comido Que el resto O sea que falta Que te propone Pues él va Uy qué majo Es simple Para ser una llena Sí, sigue siendo un caballero Es verdad Es que es verdad Es que es coherente Es que sí, sí, sí Vale Tr O sea De hecho No Lul Cuando Cuando ya está Desplomada en el suelo Y vas a por las tripas Empiezas a abrir Y sale Tr de dentro En plan Nyam, nyam, nyam Un guerrido Vale Ahora sí Os habéis comido A los cuatro científicos Y tenéis un puntito Para añadir A cualquiera de los estilos Por cada persona Que os comáis Tenéis un punto Y sí Esto quiere decir Que podéis Se te llega a tener Muchísimos puntos Y os recuerdo Que Por ejemplo Un punto en rápido Implica Tener cola venenosa Imaginaos Lo que puede significar Cinco Vale Yo tengo dos En ingenioso Ahora Vale Perfecto Me puedo poner Vale En vez de en rápido Uno en llamativo Y que El proyectil Del O sea El aguijón Se lance No Si quieres disparar Te aconsejo Seguir por rápido Vale Vale Tú A ver Ahora mismo Max se acaba de dar cuenta Que la calculadora Es útil Pero es más útil Esa otra calculadora Que solo tiene un botón Pero si la aprietas Dispara Entonces Es capaz De coger Nada Es un arma Muy cutre Que tienen No funciona muy bien Pero es un arma De defensa Que tiene uno De los científicos Que no ha sido Lo suficientemente listo Como para usarla Y pues la aprietas Y Es la que quieras tú Que sea un arma Un poco cutre Pero sí Vale Yo creo que un taser Vale Te quedas con la calculadora Y el taser ¿Te quedas con la calculadora y el taser? Con la calculadora y el taser Yo lo veo Todavía no tengo muy claro Qué hace exactamente La calculadora El taser es más sencillo Pero Te lias Es complicado Sabes que hay botones Y que algunos disparan No tienes claro cuál era cuál Pero por si acaso Te llevas todos Me gusta Os estáis apuntando Todos los puntos Vosotros O los apuntó yo No los puntos Yo me los he puesto Vale Espera Jim Tú me habías dicho Que lo querías en Me he puesto en rápido Vale En rápido Ahora mismo Con uno En rápido Tienes la cola venenosa No disparas todavía Vale Pero tienes la cola venenosa Marja ¿En qué se lo ponía? En Subida 2 Ah En rápido Subida 2 Pues tú Concretamente eres capaz De la cola Disparar Empezar a disparar Veneno por ella Empezar a dispararlo A distancia Un chorrillo Se ha cortado un poquito Pero sí Un chorro ¿No? Sí Un chorrillo Lo que quieras Un chorro Dardos Lo que se apetezca Ah Disparar Es un buen momento Para alejar un poco Y ver que La nave espacial La podemos ver A través de la ventana Que estáis en el espacio Veis que es Bueno Lo que ven Vuestros instintos Está grabado como Cielo nocturno Ahora mismo está en un lateral Porque está en una ventana Y a lo lejos Veis un planeta Bueno No sabéis lo que es un planeta Pero veis una cosa muy grande Que es vuestro hábitat Os han sacado de ahí Es una nave de investigación Y Es lo que os puedo contar A vosotros como jugadores Pero no como personal Os puedo contar Que la nave se llama La tengo por aquí arriba Un segundo Monte ¿Te importa subir la cámara Arriba a la izquierda Del mapa? Claro Donde se diga Espera que quite esto Es la SS War Trek Que la prosperidad Acompañe Vaya guapo Si esto fuese una película Se alejaría Y se vería en la nave Pero no os la voy a mostrar Porque entonces veríais el mapa Es un pecio enorme Es un pedazo de nave En plan O sea Os digo Os digo a vosotros como jugadores Que Es el puto enano rojo No habéis visto La cincuanteava parte del mapa Vale Se te ha ido la olla muchísimo Sí Total Perfecto Madre mía Ok Fue a menudo bufe Y Lulu ¿En qué te pones ese puntito extra? En vigoroso Va a tener Dos Vale Bueno pues entonces Tú lo que haces es devorarte El resto del cuerpo Porque es que aquí no se tira nada Y empiezas a O sea ya tienes el tamaño de O sea es enorme Lulu en comprensión con vosotros Es enorme Tiene el tamaño de un adolescente De un humano adolescente O sea Lulu todavía caben los conductos de ventilación No os preocupéis Pero sí Y además Tienes más Tienes una especie de No sé Que iba a pensar Algún tipo de armadura Natural Que describáis vosotros Con mucho pelo O una corteza quitinosa Sí Un rollo quitinoso Me parece a mí ¿No? Ay sí Eso mola Sí Y con brilli Y slime moral Para ser legalmente diferenciable De otros alienígenas Similar O sea entonces Vuestros personajes Al alcanzar la edad adolescente Pierden el pelo Se le pone duro Vale Se le pone duro Eso sí Que se le ponga duro Es más adolescente Sí Sí El pelo Como en los rinocerontes Les pasa Que un pelo De la forma Ok Siguiente viñeta Vale ¿Cómo es la vida En vuestro planeta? Chill Me encanta hacer esta pregunta Para joder así A contrapelo A contraquitina Me mola Lo de chill Pero Se vuelven Muy agresivos Con el estrés Sí Ah vale O sea que vienen felices Pero como es Nuevo y no lo entienden Sí Hay como Hay como unas algas Submarinas Que son como Intestinos Delgados Y entonces Vivimos en una economía De abundancia De esas algas Y entonces Todo va bien Comemos esas algas Y las absorbemos Y Vivimos felices Sin ganas de matar a nada Pero claro Pero son adictivas Como la droga Y el día que te falta una Me cago en la leche Y se transmite Generacionalmente Sí Entonces te levantas un día En un puto laboratorio Que no estás en tu planeta Ni nada Con los cielos morados En tu planeta Sustituidos por metal Y el síndrome de abstinencia Y ya está ¿A qué queremos más? Un mono del carajo Pues te vas a por lo primero que pillas Claro Pero no, sí Pacífico y Pacífico y abundante Me gusta Me gusta porque así es culpa De los humanos Otra vez Otra vez Vale, yo voy tachando de aquí Científicos Vale, chicos Pues tenéis el laboratorio En el laboratorio Hay una especie de madriguera En el techo Conducto de ventilación Que Es del tamaño perfecto para todos Incluida para Lulu Aunque ya un poco más justo Pero bueno Cabe bien Mateando y tal Y Y Ahora mismo tenéis una especie de bifurcación Podéis ir Pues según veis en el mapa O hacia No es la derecha Pensad que esto es como Está visto de lado Es como plataformeo ¿No? Cuanto Esto es arriba Y esto es abajo No es norte-sur Vale O sea que podéis Podéis Efectivamente Vale O sea Que el mapa Está del lateral De la nave Sí Efectivamente Vale, entendido Podéis descender por aquí O avanzar hacia la derecha Por aquí Por el conducto de ventilación Siempre podéis buscar las puertas Creo que Uno es suficientemente ingenioso Como un Velociraptor Como para abrir puertas Y la otra Del tamaño adolescente Que puede abrir Pica puertas Me voy a subir al hombro de Lulu Con mi taser y mi calculadora Empezar a susurrarle maldades Dos, cuatro, ocho Bien, pues eso Pues vuestras criaturas Están estresadas Porque bueno Por lo menos habéis sido capaces De calmar el apetito Pero acabáis de nacer Tenéis que comer muchas más algas De esas Y estos Estos especies de criaturas Las guardan dentro Por algún extraño motivo Mi instinto Como Como alien No sé Pero mi instinto como jugador Es ir cuanto más abajo mejor En plan A los sitios donde hay Vapor en las habitaciones De los motores Y Y grasa Y cadenas colgando Y cosas así Vamos otra vez a la sala de servidores Dale Sí No 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 Creo que la tengo por algún lado Igual puedo hackear La mentira Así que yo diría De descender Vale Como lo dices A tus compañeros Voy a agarrar De la oreja Y moverle Hacia Moverle la cabeza Hacia el El conducto que va Te hago caso Vale Entonces ¿Pensáis a descender? Ajá Vale Haced todos una tirada De furtivo O cauto Da igual porque tenéis Pero todos En el chat Dicen que nos arrancaron De nuestra colonia A Rikita Un colony No 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 porque Es un buen momento Por cierto ¿El planeta cómo se llama? ¿Le habéis puesto nombre? No Eso me temo Eso me temo ¿Verdad? Creo que le habías puesto Nombre al planeta Pero no un nombre alienígena El nombre que le dieron Los humanos En el descubrimiento Entiendo ¿Y cuál es? ¿Queréis ¿Tenéis un minuto Para una historia? Por supuesto Mientras descendéis Mientras descendéis Y vemos el planeta Y vemos De hecho se oyen voces De científicos Al otro lado Del conducto de ventilación Hablando sobre el planeta O sea que es un momento Para conocer sobre el planeta Bueno pues La historia vino De cuando se descubrió justo Que estaba por aquel entonces Vicente Que era un explorador cubano Era el que estaba Encargado de hacer La topografía espacial ¿No? Sí Y lo que pasa es que Había una tormenta solar Entonces los técnicos De la central Le llamaron Y le dijeron Vicente Tenemos un problema Y perdona que te llame En tu día libre Porque siempre le pasa Esto a la gente Que trabaja Pobre Vicente Pero estamos en mitad De una tormenta solar Fallan las comunicaciones Y necesitamos saber ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Y qué nombre Le has puesto al sitio Al astro Que has encontrado A ese cuerpo celeste? Y Vicente dijo Pues ya tú me has dicho Mi hermano Me está llamando Mi día libre Y yo no pienso hacer Nada de nada Así que no estaba haciendo nada Y En este plan estoy De vacaciones Y lo que yo Digo el técnico Es planetoid de vacaciones Planetoid de vacaciones Y se ha quedado Con planetoid de vacaciones Y esto es lo mejor Que se me ha ocurrido En una semana Semana y media Y hemos llegado hasta aquí Que saca de su tiempo libre Para hacer estas cosas Que no ha dado Es que el viernes era fiesta Y yo también Pues en ese plan estaba Bien Y ahora mismo Imaginaos A los dos científicos Y el soldado Que están en la siguiente sala Que le está contando Sí, sí, sí Pues yo escuché Que se llama así por eso Y los demás Que no se puede llamar así por eso No va a ser eso No, no, claro Vale, pues Accedéis A la siguiente sala Que es una especie De laboratorio Vais por el tejado Por el tejado, no, perdón Por el conducto de ventilación Hacedme todos Una tirada de furtivo ¿Por qué quieres? Creo que es esa Creo que es esa que hay ahí Yo ya hice una de cauto antes Que saqué un cero Oh Hostia, todavía quedan sacado bastante Y en furtivo Menos tres Vaya Vale, creo que Concretamente El personaje de Sí, el resto podéis cagarla a todos No os preocupéis Pero concretamente El personaje de Samuel Llamado con un nombre Hace disparar el arma Dentro del tubo de ventilación Le da a Lulu Lulu empieza a golpear En las paredes Y montáis lo que técnicamente Se llama como un biforcio O sea, habéis sido Antisigilosos Sí, están los técnicos ahí De chill Y se oyen los conductos de ventilación Y creas que no Sí De hecho El que se acerca es Espera Que tengo el Se acerca a investigar Pues obviamente Uno de los soldados El resto de científicos Miran con mirada científica Pero distancia científica También Y no se llegan a acercar Pero se acerca uno de los soldados Con el arma empuñada Y va mirando en plan ¿Qué cojones está pasando ahí? Y De hecho te va O sea Iba a decir que te va a ver a ti Pero va a ver a Lulu Que es la más grande Sí Pero hay una rejilla O sea, estamos dentro todavía El conducto Sí, pero había una rejilla Pero te la has cargado Del disparo Ah, vale, vale O eso O Lulu con el pie O algo así Ha caído a la rejilla Se ha asomado El soldado Ve a más hijo de Cosas Partes del cuerpo De manera Ligeramente diferente A como suelen estar distribuidas Vale, me da tiempo A tirarle a la calculadora Hacer todo es una tirada Disparable Si Este con la calculadora Vosotros O De rápido De rápido Sí, de rápido Este es el momento No me falles No me falles No me falles Dos Vale Trrrr Está intentando invocar el veneno Pero como es su primerito día Pues todavía no ha llegado ¿No? Sin embargo Lulu Bueno, sí Marja Marja Mac Lo que llegas a hacer Es que le golpeas Con la calculadora O sea Lo último que esperas Es que alguien le arroje Una calculadora Desde tu ventilación Y Lo que haces Es crear Mac está empezando A pensar Que sirve para eso Es un proyectil Es un cacharro Que se tira a la cabeza De la gente Y le falta saber Por qué los botones Pero lo descubrirá Lo descubrirá Vale Lo que te permito Es que crees una ventaja Para que Lulu Que es la siguiente en atacar Tenga una ventaja Para atacarle Vale Entonces Si haces eso Lulu con un más dos Tienes un más dos Al ataque que le quieras hacer Porque atacas tú primero Antes que Hay más en los lados Que vosotros veáis Hay más gente Sabéis que hay más gente Porque habéis oído Estos ruidos raros Que hacen los humanos Pero no Pues me voy a lanzar a su cara Directamente Es un buen plan Con Mac encima Porque sigue encima de mí Sois Groot y Rocket Yo estoy Estoy dando la manivela Del taser Para recogerlo Me imagino que es como un cablecito Pero no has disparado al taser No has disparado la calculadora No Pero a Lulu le he dado con el taser Ah Estoy recogiéndolo mientras Prététicamente Y yo con mi ataque de tupper Voy a atacar en la cara Vale Intentas emular El ataque que hacía Tu hermana Cuando tenía el tamaño de una rata Pero tú eres el tamaño de un adolescente Por su cara Hace una tirada vigorosa El cangrejo ruso El cangrejo ruso Hostia Vaya Ey, más dos Tenis un más dos Tenis un más dos Había creado una ventaja Como este le ha metido la calculadora a la cara Estaba despistado Ese empate Pero sí que ahora Tienes que quitarte un punto de destino Empezarías con tres la partida Te quedan dos Vale Acordaos que podéis Aplicaros putadas Para conseguir más puntos de destino Tienes que vendérmela Y os la compro Pero bueno Vale Pero en este caso Lo que tienes es un empate Y lo que creas es No le haces daño Pero creas una ventaja Que además es gratis de usar O sea, lo que se llama un impulso Entonces Como creas la ventaja Estoy agarrado a tu cara Es una buena ventaja Y puedes usarla para O puede usarla alguien Para el siguiente momento Vale Lo que va a hacer él Es disparar Disparar un poco al aire Y pues no sé Creo que ni siquiera voy a No, no Golpea Y efectivamente golpea al aire Con todo éxito Pero a nadie más O sea, el momento que tiene Un alien adolescente en la cara Está disparando al aire Y haciendo agujeros en el techo Pero no en el techo En el que estéis vosotros Así que vosotros ¿Qué hacéis? Lulú está ocupado Agarrado a Aprovechando que tiene Un alien de tamaño adolescente En la cara Pues vamos a ir a por su barrita Vale Puede ser que Recuerda que tenéis que decirme vosotros Cómo lo vais a hacer Con qué estoy Voy a Pinchar el El aguijón En el sitio en el que estamos Utilizarlo de palanca Para lanzarme contra su barrera Vale Es que yo no sé Qué quieres hacer ahí Pero me te compro cualquiera Creo Llamativo, rápido Tengo lo mismo Pues hazme un rápido Me cuadra más aquí Uno Vale Este Va a intentar No sé Perdona Nos chivan por el chat Que Marjas Ha tirado antes rápido Y le ha salido más uno Debe tener más dos ¿Cómo? Perdón, perdón Ya Sí, verdad Vale Puede tirar más uno En vez de más dos Acuérdate que si te lo marcas en la ficha Luego puedes darle el dado de la ficha Y te hace la tirada solo Es verdad El dado de la ficha Yes Ah, no estáis usando el dado de la ficha Vale, pues Marja Usa el dado de la ficha Porque vas a estar actualizando mucho esto Si todo va bien Sí Vale, pues sí Efectivamente No es lo suficientemente cauto Como por haberse puesto Las armaduras correctas Y tiene Lleva un crop top Y entonces va mostrándolo El soldado Y dices tú Eh Ahí es donde guardan la lalga Y te abalanzas a por él Y lo atraviesas directamente Con tu Con tu Con tu Aguijón El soldado cae desplomado Hay dos Humanos Vamos a llamarlos humanos Por ponerles algún nombre Aunque si me pones nombre Luego no Les coges cariño Pero bueno Vamos a llamarlos humanos Hay dos humanos De los ricos De los de arriba De los de la bata blanca Y tal De esos que Han como mido mierdas Que están Demasiado Como para reaccionar Le toca a Tere Le toca a Tere Yo voy a saltar Bueno Voy a probar el aguijón Voy a intentar Dispararle una púa Al cuello A uno de ellos ¿Son púas? Desde el tubo Sí Pues Dispara con tu aguijón Sé el aguijón más rápido De este Lado del planet ¿Cómo? Un planeta Hoy de vacaciones Vale Uno de los científicos Uno de los científicos Mira voy a tirar esto Me da igual Es que me da igual ¡Oh! Vale Le 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 Te ve Disparar en los dardos E intenta Zafarse Cubriéndose con algo Y se cae al suelo Tropieza Pero no le llegas a dar Con el suelo Lo que sí está derribado En el suelo El científico De la derecha Bueno veis De hecho En el mapa Veis Que hay dos científicos Una de izquierda De la derecha ¿Tú has sido de la derecha? Lo digo yo Porque me sale a mí Del aguijón Y Este científico Como ve que Nadie va por él Lo que va a intentar Es pulsar Uno de esos botones Que tanto insisten En pulsar No sabes muy bien Por qué Pero si se pulsa La cara Sin embargo Hace así Como tengo De iniciativa alta Entiendo que nos toca Lulú y a mí Sí Os toca a todos Y decidimos Otros quien empieza Ahora que estamos En igualdad de condiciones Empezaría a tener Opusas a más rápida Pero decidimos No yo te lo digo Porque si veo Una que va hacia un botón Voy a hacer lo de ir Por el techo Y acepte Intentar comerme En su cara Vale Entonces vas a ponerle A la izquierda ¿No? Oye, sí Vale Podría interrumpirle En el acto De intentar darle Un botón Vale Sí Me preocupan los botones Porque mi cosa De tirar a la cabeza Tiene botones Y es efectiva Y me está yendo bien Y esos botones Son más grandes Entonces no quiero Que le tenga los botones Grandes Tu cerebro Da para todas esas cosas No es verdad Vale Pues vas a ponerle A la izquierda Hazme una tirada De algo No sé ¿Cómo le quieres atacar? Realmente lo que Ya has hecho la tirada De que falla Al intentar darle un botón Yo quería intentar Que no le diera el botón Darle miedo Vale ¿Sabes? Que como que retrocediese Hacia mis hermanos Que entiendo que están Un poco más al fondo Sí, efectivamente Hacerlo de ir por el techo Y dar mucho miedo Y que él me mire Con una linterna Y a veces me pase por encima Y a veces no Y entonces darle mucho miedo Vale, efectivamente Tiene una linterna Y ocurre eso Porque por algún motivo Esa parte del laboratorio Está a oscuras Es que ¿Por qué no ponen Luces en los pecios espaciales? ¿Por qué no ponen? No es tan caro el halógeno No es un pecio, eh No es un pecio Es una nave que funciona, eh El pecio de los halógenos No es muy alto, ¿verdad? Es curioso Porque cada vez que Marjas Suelta un chiste de esos Me baja el Birkami No sé por qué Se desescribe una frase del libro Se desescribe una frase del libro Es que va Marjas Te quiero un montón Y los adoro Me ha encantado ese Sabes que es mentira Todo, sabes Puedo meterme contigo Más de un minuto Por tu chiste Porque la vez que los adoro Sí, vamos No quiero hacer una pegota Entonces Llamativo igual ¿El qué? Llamativo, sí, efectivamente Si lo que quieres es asustarlo De ahí Además Tienes un menos uno Lo que hace es salir hacia atrás Y tropieza con Lulu Y con Lulu Y con Shim Que están tirados en el suelo Despedazando a su soldado Y entonces Grita más todavía Y está tirado en el suelo Entonces tenéis a los dos científicos Tirados en el suelo Ahora mismo Que aproveche A zampa A zampa A por el nuevo Vale Sois cuatro Y quedan dos científicos ¿Cómo lo hacéis? Jim se ha comido al soldado Por cierto Entonces además Siendo como Jim Creo que no va a comer más Lo cedes Lo cedes Ve pensando En que vas a gastar Tu flor intestinal Yo voy a intentar Saltar hacia el que Le he dado miedo A ver si llego antes Que algún otro hermano Yo iba a ir a por ese Vale Pues entonces Hacedme una tirada de rápido Vosotros dos Porque creo que Va a ir a por el que Disparador Ese Lo ha dejado a punto De caramelo Me encanta que sea Colaboración Pero luego competición Claro Pero luego Así Claro Primera vida Sois hermanos Al fin y al cabo Como lo ve los tirantones Sí Totalmente Colaboración y competiciones La definición de hermanos Somos las Niñas Vale No te preocupes Mac Porque para cuando llegas Pues Queda un pie Y el pie no está igual de rico Vale Atácame al sol ¿Cómo le atacas al científico que se ha tirado en el suelo? Pues... A la cara El santo tamper Lo que pasa es que ahora voy a ir con el pincho por delante Bien Voy a intentar Sí Baño Joder Intenta esquivarte Y lo que hace es golpearse la cara Contra la mesa Y quedar Expuesto En plan Se le sube hasta la camiseta Mostrando la parte del intestino Queda así Cae como Ay Tengo aquí La cicatriz de la pendicitis Sería perfecta Se me ha abierto Por ahí me ha abierto Me han saltado los puntos De la De la La pendicitis Y por ahí tienes la Justo me lo hicieron ayer Justo Justo me la estaba acabando de coger Oh no Me he quedado a un punto Es como lo de Me he quedado un día para jubilarme Pero mucho más triste O sea que prácticamente Me he colado dentro Sin querer En plan Hostia que me voy Que me he caído Ni que has abalanzado Ni que has ido a por él Y o sea Él te ha atacado Con su intestino Básicamente Es igual Es que se me treza en el cuellito Vale Lulu, Tere y Jim Dicen que queréis Los puntos Llamativo Vale Jim ¿Cuánto tienes Llamativo ahora? Un dos Vale Ya te diré Lo que puedes hacer A partir de ahora Pero cuando lo necesites Y cuando lo descubras Yo me lo voy a poner En rápido Si sigues creciendo Nada vas a caber en los Sí Esto me ha tentado mucho Pero no Vale pues Tu personaje ya tiene Cola venenosa O sea que ya Te crece una Una cola venenosa Como la de tus hermanos No tan guay Como la de la diminuta Diminuta Pero Bastante guay Y Yo voy a meterle A más rápido Ando en curiosidad Este árbol va a tope ¿Tú estás especializando? Sí Vale ¿Cómo es visualmente Cada vez que coméis A flora intestinal De árboles En plan Mutáis Como un gremi La que ha echado agua Los gremi Se hacían como Crujidos al mutar Sí ¿No? Que le salían Creo que sí Sí Básicamente Es una estructura Interna Con tus Piernas Tus poderosas Poderosas piernas A pesar de que una de ellas Te duele Pues crecen Crecen Y son fuertes Poderosas Y rápidas No tienes nada Concreto más Que puedes saltar Muy largas distancias Que básicamente Es lo que acabas de hacer No me acordaba Que era una habilidad Pero bueno Sí Ahora lo puedes hacer De manera más justificada Tienes la capacidad De casi De saltar De un lado A otro Del laboratorio Con tus poderosas Poderosas piernas Y Ya estaría ¿No? Sí Porque a Rubén No se lo dices A Rubén No se lo digo todavía Porque es que No puede poner a prueba Sus nuevas capacidades Vale Pues muy bien Habéis limpiado el laboratorio Y todavía no han dado La voz Quiero buscar algo interesante Algún objeto Algo Algo Como ya tengo cosas Para tirar A la cabeza Quiero algo que sirva Para hacer operaciones Matemáticas simples O algo así Si quieres investigar Hazme una tirada de cauto A ver qué encuentras Por el laboratorio Que puedas identificar Como objeto útil Bueno con un 2 Tienes un objeto Bastante útil Que es el arma Con el que te ha apuntado El soldado Es un fusil Pero Tengo el tamaño De una rata Todo ahí Sí Eres Rocket Raccoon En el momento O sea Tiene que ayudar Tenéis que disparar Entre Lulu Y tú Voy a darle el taser Voy a darle el taser A Y Voy a intentar levantar La metrallada Eh Truro No vas a ver Usar el taser O sea Truro Lo que haces es Truro Y se le electrocuta A ese mismo Cuando haces el taser No tienes la fuerza suficiente De levantar Eso muy bien Esto lo digo yo Pero bueno Si entre tú y Lulu Os apañáis Igual podéis hacer algo Eh Voy a intentar De momento Se lo voy a poner En la espalda Vale Voy a coger Como sé que Como ahora Como se me disparaba Antes el taser Y sé que tiene un cable Sí Voy a dispararlo Contra algo Inofensivo Como no sé Me enchufe Sí Y luego Voy a cogerlo Y voy a usarlo Como cuerda Para atarle Su fusil A Lulu En la espalda Vale Te apuesto De hecho Se lo voy a Se lo voy a Colocar en un hombro Para que Estara apuntada Y tener que tirar Solo del gatillo Artillero de personas Muy bien Eso Es tu plan perfecto Es un plan perfecto El hecho de que De vez en cuando A Lulu le da un calambre Todavía del taser Pero por el resto No pasa nada Ya aguanta Ya fuerte Es enorme Tiene el cuerpo De un adolescente Joven O sea Yo sigo subido A su hombro libre Vale Vale pues ¿Cuál es vuestro plan chicos? ¿A dónde queréis ir? La ventilación Sigue bajando Y sigue yendo Hacia el oeste ¿No? Sí ¿Bajamos más? ¿Bajamos? Yo quiero ir A los sitios chungos Tenebrosos ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué ocurre? Algo en el chat A diferencia de tener el cuerpo De un adolescente viejo Claro El cuerpo de un adolescente viejo Es técnicamente yo Me siento personalmente Anacado Pero vale Vale pues Seguís extendiendo Y llegáis A una zona Con ¿Cómo describirlo? Son como Habitaciones Pero muy pequeñas Un montón de ellas Y apiladas Lo que Un humano Te llamaría caja Pero vosotros No sabéis lo que es Es bastante grande No llegáis a ver Hasta el final Es una Es una Habitación más grande Que habéis visto En vuestra vida De una manera muy literal ¿Esto que hay a la derecha Es una pared? ¿Estamos bloqueados? Sí Vale Tenemos que salir Tenemos que salir del ¿El conducto sigue hacia abajo? Tenemos que salir Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Para acceder Pero no hay No hay conducto de ventilación Por el cual Infiltrarse No, quiero decir Hacia abajo Hacia abajo Sí que hay conducto de Ventilación Si queréis seguir bajando Podéis seguir Manteneos en el conducto De ventilación Donde se nota Que sois muy sigilosos Miro a Mac Le digo Señala Comida ¿Vais a esquiar? Sí Con una tirada de cauto Yo quiero ver Si hay Cosas parecidas A A las algas De El planeta En plan No sé A lo mejor Hay una cosa en plena Alargada Rollo Un cable O algo así ¿En la habitación En la que estáis? No sé No veis nada Por el momento Igual en alguna De esas cajas Sí Pero Por el momento No veis nada Vale Vale En el momento En el que vea Alguna cosa De esa me voy a poner A mordificar Las que están más ricas Son las de dentro De las personas Pero bueno Ya Pero Vamos a salir Y vamos a inspeccionar Un poco las cajas Sí Sí Vale Pues entonces Hacedme una tirada ¿Qué vais? ¿A modo furtivo O vais a lo Pancho? Yo salto Contra la pila de cajas Claro Como una bola de bolo No creo que vayamos En plan furtivo No creo que nos sintamos Muy inseguros En este punto Sí No creo que sepáis Lo que es furtivo Nos hemos comido Siete personas Ya Ni siquiera sabemos Lo que es una persona O sea No Son bolsas de algas Son Son cosas Con algas dentro Eso es Vale Pues entonces Sí En el momento Que saltas Saltas al lado De un tipo Donde es diferente Aunque sea el mismo Que este Me he liado Pero bueno Este es diferente Es lo que se llama Lo que los humanos Llaman un ingeniero O algo así Que está vigilando Una vez O sea Está paseando Por donde El almacén de cargamento Que es donde estáis Y aterrizas a su lado Y te mira en plan ¿Qué cojones? Taper Taper Admenatividad de Taper Se quede Taper Taper Es ingeniero Describe Que le ocurre Al ingeniero Sale regular Porque Me he tirado Con tanta fuerza Que básicamente Le quito la cabeza Como si fuera Una bola de cañón Y caigo al suelo Con las pelotas Y como ¿Por qué? Sí Básicamente Ahora hay un Tindel abierto Directo Hacia El alga Me encanta Así se hacía Claro Amigo Es como la gamba Lo he dicho antes Hay que quitarles la cabeza Primero Sí Se descorchan Luego las pelas Un poco Voy a intentar Entrar en este señor Antes que el resto Vale ¿Quién no se va a lanzar A comer? Vale pues Jim Hazme una ¿Luru tú a poco? No yo sí Yo sí me voy a lanzar Pero no voy a ir por el agujero Voy a seguir haciendo mi Tu rutina Mi rutina De hacer el agujero No cabes en ese agujero Para empezar Habría que esforzarse mucho Jim Haz una tirada de cauto ¿Tres? Oh Sí Muy buena Pues espera Te muestro Jim Tú mientras Dejas a tus hermanos Comer tranquilamente O más bien Pelarse por la comida Inspeccionas un poco más El resto del almacén de cargo Y ves a otro ingeniero O sea A otro humano de esos Que os ha visto Y está corriendo Hacia la alarma Vale Pero lo has visto Con suficiente tiempo Como para reaccionar Yo te digo lo que hay Ahora reacciona Si tienes Google Y los demás Es un veneno paralizante Que voy a intentar Utilizar Contra Ese señor Es paralizante Tú lo has probado Y sabes que la gente Queda paralizada Y no se vuelve a mover O sea que sí Paralizante es Todos los venenos De mente fuerte Son paralizantes Pero además Paralizantes del todo O sea que se mueren Eso ya No tenéis Sois muy jóvenes Para entender el concepto De la muerte Y demasiado jóvenes Para entender Que la palabra Neurotoxina Mola un montón Vale Entonces Vosotros tres Vais a poner El primer científico Torre tiene ventaja Porque estaba más al lado de él Entonces Si queréis hacer una carrera A ver quién va antes Tere tiene un más uno Rápido De nuevo A tope A no ser que O sea digo en rápido A no ser que me justifiques En plan No yo no voy rápido Yo lo que voy a coger Es coger el cadáver Y golpearos Hay prisa Pero no El primero Si el primero Es el que vale Y Marja todavía no has tirado Vale Tenéis un empate Otra vez Espera Ahora ya sé Qué hacer en caso de empate Que es una cosa Que no se había ocurrido Técnicamente El urlo ha sacado un uno En el primer Sí ha sacado un uno Pero Iván tenía Un más uno Ah vale Sí correcto Correcto Perdón Y entonces Llegáis los dos al cadáver Y empezáis a tirar por él Haciendo una tirada de vigoroso A ver quién se lo lleva Hombre Por tamaño No A ver qué mitad del señor Se queda con el intestino Sí También Pues Sí efectivamente Lulu Le arranca las patas De cuajo Perfectamente Pero cuando se quiere dar cuenta Alrededor de las patas No hay alga Y cuando quiere mirar Ya está Re dentro de Del cuerpo Rebañando la parte rica Sim Tenías ventaja Para Para alcanzar Al ingeniero Vale ¿Alguna tirada de rápido entonces? Si quieres alcanzarlo Rápidamente Sí Puedes llamar su atención Puedes tirarle una caja Pues a lo que dirás Bueno Puedo hacer un 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 grito Para Lo más terrorífico que pueda Para Intentar que se Quede quieto Perfecto Sí, sí, sí Me parece un muy buen plan Vale De hecho Me lo imagino Como el dinofosaurio En plan Siento la gente Que esté escuchándolo Con el micrófono El ruido Que acabo de hacer Pido disculpas Cuando pienso en alguien Siempre pienso En la escena en la que No sé quién está Dentro de una tubería Con una linterna Y cuando la gira Tiene un alguien al lado Que hacía esto exactamente No sé por qué ¿Qué hacía? ¿Jazz Hazz? Voy a ejecutar El sonido Poderoso De ellos Vale Pues tienes que Ah Hacer una tirada De llamativo Y ve Describir Qué clase De sonido Hace tu criatura Me lo imagino Como su propio nombre En plan Pokémon Pero más largo Me gusta Vale Sí, sí Métrate con un 3 Lo que haces es que Bueno, de hecho Vamos a ver Qué efecto tiene En este En este ingeniero Bueno, que Decauto aún tiene algo No he tirado, ¿no? No he tirado No Va a completar De todas formas Hoy Rol 20 Consigues Consigues Que de la que está corriendo Pegues un segredito Y lo que hace Es girarse Y golpearse Contra una de las cajas Y quedar ahí Medio atontado En plan No ha llegado Al botón de Al botón de alarma Porque sí Un botón rojo De esos Obviamente es de alarma Y ahora Tienes una ventaja Para atacarte Porque Has conseguido Que tenga miedo Y que esté Ahora mismo Sin saber muy bien Cómo reaccionar Y que se haya golpeado La cara Contra una caja Que eso Siempre ayuda Vale Pues vamos a Paralizarle Y luego Merendarlo Vale Espera Espera Es un buen momento Para descubrir Que te pide Dice No, por favor No me comas Y dices tú Porque no quiere Que me coma Que lo coma Has entendido Perfectamente Lo que ha dicho El humano Voy a Intentar Reproducir El mismo No me comas Dale un punto De destino Rubén Ahora mismo A topísimo Con eso Sí, sí Tal cual Tienes un punto De destino Me vas a dar puntos De destino Para hacer cosas guapas Y esto está muy guapo O sea Has dicho Con el mismo tono De hecho Imagínate la escena Como primero Tus ruidos De jamás Lo imitas Tres o cuatro veces Hasta que eres capaz De imitarla Hasta el timbre de voz Da hasta mal ¡Qué mal rollo! Como Barry White Por favor Jim, tienes la capacidad De hablar con humanos Nice Ahora que ya sabes esto Venga Que aproveche No, pero hazme una tirada De vigoroso Si quieres atravesarlo Que no deja de ser Quiero paralizarlo Primero Ah Bueno Si tienes una ventaja Porque le acabas de dar Un susto Que te cagas Vale Rápido Vale ¿Qué ha sacado? Uno Espera Esto lo que va a hacer Es comérselo Intentar aguantarlo Y tenías una ventaja ¿No? O sea que Sí Disparas el dardo Y se queda ahí Paralizado Mientras las últimas palabras Que oyes Son las suyas Daís miedo ¿Vale? Es que era un poco La idea de este juego Sí ¿Por qué tengo la puerta cerrada? Me estoy asando de calor Dame un segundito Por favor Sí Vale Vale Es que hace un calor En esta habitación Para Pues Jim Empieza a comerse A Esa cosa De De Algas Mientras va reproduciendo A la vez Lo que acaba de aprender ¡Qué mal rollo! Yo creo Yo creo Que cuando me doy cuenta De que no puedo Comerme a Este que está aquí al lado El ingeniero Voy a intentar Acercarme Al Al de Jim Pero al escucharle Es como cuando Está el lobo alfa Comiendo Y los Y los carroñeros Están alrededor En plan No 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 Por aquí no Por aquí tampoco Sí He visto He visto comer a A A A A A A Ni Lo has visto Ni lo has dejado de ver Sí No sabes Pero bueno Sí que entre vosotros Os entendéis bastante bien Si Puedes llegar a preguntarle O sea Tú ves que se asoma Y te mira con carilla de hambre Eso sí que lo ves No pero no Me refiero Al resto Al resto Sí le he visto Comer Y evolucionar A mí me has visto A mí me has visto comer Sí Me he comido hace un rato En la Primera sala Claro Pero que Es más un rollo De Como de respeto Como que Sí, sí O sea Yo me refiero Me refiero si Si Jim Le ha visto O sea Ha visto al resto Comer más Que a Como queráis Como queráis Si quieres ser Si quieres ser O sea Lo que te encuadra mejor Lo que quiero Lo que quiero decir es Si he visto Que Por ejemplo Yo he tenido más oportunidades De comer Que Que Mac Quiero cederle El El Yo diría Que si no te has dado cuenta Tú como jugador No se habría dado cuenta El alien Vale Entonces A zampar Vale Pues dale Que aproveche Vale Pues ¿Y qué se habrá comido El otro Tere? Pues Decidme a vosotros Que queréis Otro ¿Otro qué? Otro que rápido Voy a ponerme otro de llamativo Que esta mierda Me está molando Vale Ya sabes Es la especialización ¿Verdad? Hasta donde se puede llegar Con esta movida Vale Jim Nada Tú no te voy a decir Lo que es Hasta que llegue El momento adecuado Porque queda mucho mejor Lo tuyo es más físico Marja Y Desarrolla Una especie de membrana Entre los brazos Y el cuerpo Que le permite volar Estáis empezando llegar A niveles Altos Ay Soy la puerta Aérea Es Kha'Zix Es Dios Si hay Loleros Si no Luego os paso una foto Os recuerdo Que tenéis todo El tamaño Todo es el tamaño De ratas Pero yo Menos Lulú Que es la reina De las ratas Si Vale Y una vez que habéis Desvalijado el cargo O queréis hacer algo más Yo quiero realmente Intentar abrir cajas Vale Yo también quería ir A por las cajas A ver si hay más Cosas parecidas a algas Eh Si Encuentras algas Pero no son las de tu planeta No saben igual No te aportan lo mismo Es en plan como No saben igual de ricas Que la que hay dentro De los humanos Igual Si les dieses Esas algas A los humanos Podrías cosechar Luego el alga Que tienen los humanos Podrías tener los humanos Como ganado Pero es una idea Demasiado compleja Para tu cero En mi ingenio Creo Te recuerdo Que tu personaje Todavía solo puedo hablar En monosílabos Y va a seguir así Seguramente Hasta la siguiente dimensión Por lo menos Por el chat Decían antes Por el chat Decían antes 100% Los cuatro En cero En cautos Y tengo ganas De mirarlo Porque es El rollo Predator Y me llama la atención Pero bueno Ya veremos He puesto Que conste que Cauto estuve tentado De no ponerle datos O sea No poner en la tabla No poner habilidades De Cauto Porque quien lo va a mirar Pero luego se me ocurrieron Unas cuantas Y ya la Vale, vale Ok Entonces las cajas Nada interesante Hazme una tirada De cauto A ver O de ingenioso Depende de lo que me quieras Justificar ¿Qué estás buscando Exactamente? Realmente comida Realmente lo que es Yo diría que cauto Porque estoy más interesado En buscar comida Ahora mismo Que objetos útiles Vale Vale Pues Hazme una tirada de cauto Al que me Con un uno No encuentras Comida Encuentras Nada Objetos Y más o menos Empiezas a jugar con ellos Empiezas a entender Que son objetos útiles Y que podrías hacer cosas con ellos ¿Algo reconocible Del Placento de vacaciones? No Nada reconocible Porque en vuestro planeta No necesitabais objetos No usabais objetos Vale No usabais objetos más básicos Allá que palos Piedras Porque Las algas Eran abundantes Pero no eran tan ricas En nutrientes Como las que hay Dentro de los humanos Entonces no llegabais A evolucionar A niveles muy altos Estabais Tranquilos Vale Entonces no No identificas nada Más armas Como la que tienes Que sabes que disparan Y más cosas parecidas a armas O sea que realmente Si que hay bastantes armas Pero Vale No se pueden comer Vale Pues entonces Bien Habéis vaciado el cargo Y todavía no ha sonado Ninguna alarma Vale Pues si no hay Si Hay más almacén Delante No El almacén Ya lo habéis Ah vale Perdón que no se ve Pero el almacén Ya lo habéis explorado Por completo Lo que si veis aquí Al final Es una puerta Es una puerta Un poco extraña Pero es una puerta Ya habéis visto puertas No habéis cruzado ninguna Pero habéis visto puertas Y Son como las Las cajas Solo que llevan habitaciones Más grandes que el interior De una caja Aunque no es este caso Este concretamente Lleva otra caja Voy a Subir A ver si hay una ventanita O algo Explorar La pared De que No te entiendo De la puerta ¿Eces? Si intento mirar Intento Descubrir que hay dentro De la puerta Desde el exterior Sin abrirla Vale Pues hazme una tirada De cauto Al final Si que va a ser útil Es una habitación Pequeñita Como una de las cajas Solo que está colocado No aparece En el suelo Está cerrado Sí Está cerrado Pero como las cajas Que simplemente Lulu puede coger Hacer así Y abrirla Si hay cerradura O no Es lo que se os escapa Pero os hará igual Voy a decirle A Lulu Y a intentar Es que me estoy imaginando Y en plan Pero hablad bien Joder Que os cuesta Eso es Indéciles Voy a intentar abrirla Vale Hace una tirada De vigorosa Bien Con un 2 Llegas a forcejearla Y abrirla Un poquitito Dejas un Doblas la puerta Es de metálica Doblas la puerta Y queda un hueco En el que cabrían Ellos tres No a la vez Vale ¿Puedo mirar dentro A ver qué? Sí, claro Oscuridad Oscuridad Y una habitación Una habitación Muy larga Voy a entrar Con mi calculadora Vale Con tu calculadora Que no No tiene linterna Vale Pues entráis aquí Es una habitación Muy estrecha Muy larga Hacia arriba Y hacia abajo ¿Qué hay? Hacia abajo Es lo mismo Más habitación Más larga Hacia abajo ¿Tengo Dónde agarrarme? Sí, claro De hecho Hay una especie De escalera Una suerte de escalera O sea que Lo tienes muy fácil Para trepar Si ya es fácil Que trepes tú Con tu tamaño Vale Voy a intentar Volver a la habitación Donde están los demás E intentar transmitir El concepto Ascensor Es la mejor Transmíteselo No, no, no Transmíteselo A ver cómo lo haces ¿Cómo? Puedo hablar con Yo no puedo hablar Con monosílabos Yo puedo hablar normal ¿No? Tú con monosílabos Yo con monosílabos Sí Vale Sí, ¿Cuánto tienes En llamativo? En llamativo nada Pues hablar con monosílabos Ajá 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 Alguien más se está imaginando A lo que Queda salir en plan Ajá Ajá Y estar un minuto Haciendo Ajá 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 ¿Sabes qué? Voy a cargar Lulú Ajá El cable del táser Y me voy a tirar de ella Ajá Ajá Lulú no cabe por el agujero Ajá Ya, pero para qué Voy a tirar Para qué Yo me encajo Ajá 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 Por favor, me quiero Me quiero quedarme encajada En ese sitio En plan Porque hay el culete Al otro lado Ajá Ajá No, pero voy a... Eso es lo que ocurre Quedas tamponando el agujero Con tu culo Juitinoso Ajá Ajá Puede ser un culo precioso O sea, que todos los bichos Sean súper horribles Como sabemos Pero lo que es el culo Es liso Y brillante Con tu silencio Escucha desde el punto de la invitación Damn, Batman Damn El culo El culo que queda El culo El culo que queda encajado Es tan perfecto Que si lo cortases Y separas de la torna Y la juntases Caerías una esfera perfecta Ajá 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 Es un chiste de un colega Que se lo roba flagrantemente Vale, no Me gustaría empujar la puerta Para que pueda pasar Lulu Está cerrada y atascada Ajá Tanto la puerta como Lulu No sé de quién hablabas Pero... ¿Body's good? ¿Body's good? Vale, pues... Me voy a subir a Lulu Voy a coger la metralladora Y la voy a apuntar Al botón No, porque ahora mismo Ahora mismo Imagínate que tú estás En el hueco del ascenso Claro, tienes El agujero está tapado Por el culo de Lulu Bueno, puedo cargar Hacia el culo de Lulu En plan Para pegarle Que termine de entrar Claro, pero eres del tamaño De una rata Así que suerte Tira, tira Dos tamaños inferiores Pero tienes piernas Cúper fuertes Eso es verdad Eso es verdad O sea, lo que quieres Es saltar contra ella Vale, vale Joder ¡Dios! Sí Claro, yo digo más cuatro El colegio Un plaquaje Un plaquaje Con seis hombros Así ¡Bum! Pues sí Vale, pues... Bien Tanto Mac Perdón Tanto Mac Has hecho esto Para generar más horas De contenido, ¿verdad? Sí En tu canal de Twitch Es contenido gratis Esto está bien Tanto Tu personaje Como Lulu Son lanzados Hacia el interior De juego El ascensor Y no hay suelo Eh... Yo adoro Flap Ahí es cuando Efectivamente Tu personaje Descubre Que puede volar Es una pieza De planeo Pero puedes incluso Llegar a elevarte No es volar Es planear Pero con estilo Caer con estilo Es caer con estilo Yo me voy a hacer Otros referentes más viejos De... ¿Voelaste? No Te caíste Me caíste ¡Oh, vueles! ¡Oh, sí! ¡Oh! Me lo he encantado Y no voy a estar Muy orgullosa De esa referencia Yo voy a... No, tú vas a hacer Una tirada de rápido Tú y Lulu Vais a hacer una tirada de rápido Os caéis por el juego Con el ascensor Ya te lo voy a decir Y no es lo que va a pasar No, estaba ya Dando por sentado Que me caía Ah, vale O sea, bueno Si os ocurre otra cosa Vale No, se me ocurre Eh... Poner mi multihermienta Entre el suelo y yo ¡Oh, menos tres! Mi multihermienta Es la calculadora Obviamente Me pone en fin De la calculadora No, no, eso lo consigues Perfectamente Absorbe el impacto Eso lo consigues Perfectamente Eh... Hazme una tirada De vigor Eh... Lulu te agarras Lulu te agarras Y eres capaz de agarrarte O sea, de la que te estampan Con el culo O sea, de la que entras Culo dentro Te agarras con una mano Y quedas Con el hueco De la escena Y... Ah... Ponte dos puntos De estrés Te estampas contra el suelo Que por suerte No había mucha altura Por suerte No había mucha altura Pero ponte dos puntitos De estrés Que te acabas de estampar Contras tú Que para ti Es como un quinto piso Tío Porque es que Es que es una rata ¿Qué tal es la calculadora? Ah... Tengo malas noticias No... Es que la has usado Para parar el golpe La calculadora no Por favor A ver Los botones Siguen funcionando No salen los números Pero se te da igual Los botones Tú los apretas Y se mueven Nunca podré saber Para que tenía botones No Cachis Voy a abandonarla Con honores Voy a marcharme Cojeando De los alrededores Generales De los tortos De calculadora Hay más mierda Porque en el suelo En el fondo De una ascensora Hay mierda Porque la gente Va tirando mierda Por el jueguito Del ascensor Por muchas La vez Venga llaves Oh no No tengo skin Para cuatro clavos Gracias Eh... Vale Eh... Los demás ¿Qué hacéis? Tere ha conseguido Volar Eh... Lulu ha sido capaz De agarrarse Mac está repando Y Jim ha visto El espectáculo Y he dicho Pero esto es ¿Qué le cojones le está...? Bueno, no sé ¿Qué ha dicho tu personaje? Sigue en el Y... Y ahora Se acercan Vale Pues tenéis el hueco De un ascensor ahí ¿Qué planeáis? Sí De hecho sí Yo voy a... Voy a bajar Abajo comida No Solo dolor ¿No? ¿Qué? ¿Qué has dicho? So Lo Do Ay No 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 queda comida Niño Solo dolor Eh... No, voy a subir otra vez Vale Subes otra vez A su factura Ay, no estoy Hostia, es verdad Si no he colocado Eh... Tenía vuestras fichas Para colocar aquí Para saber donde ibais cada uno Bueno, os voy colocando Mientras Vale Vale Que tuve por ahí abajo Que guay Tenemos los ojos diferentes Cada uno Para identificarlos Te quiero mucho Sí Como no tenía descripción de las criaturas No me la quise jugar De hecho tenéis la letra también Guay, guay Guay, guay Vale, Rosa Teren Tienen una pintita en la frente de cada uno Con... Con la letra de... Que guay Soy Vegetta No, pues eso Voy a subir con el resto Y... Au Au A ver, el hueco Es estrecho Que habéis todos Ah, sí Que habéis todos En la manada Ah, claro La Lulu está dentro Estáis todos dentro Del hueco del asesor Sí Sí, o sea Las poderosas Poderosas piernas No puede volver Si, no Ahora sí Ahora ya lo ha hecho grande Vale Ah, vale Bien Pues entonces Ah, bueno Jim He dado por supuesto Que entrabas Pero perdona Yo voy a explorar La parte alta Hasta donde llega Hacia arriba Sí, va Para arriba Donde ha caído Mac Es el foso foso Ya no hay puerta de salida Ni nada Eh, sí Es suelo Y no hay No hay puerta de salida Podéis investigar un poco más Si queréis buscar algo más Pero no va hacia más abajo Como no tengo ni idea De que en algún momento Arriba hay una caja De la muerte horrible Que puede bajar Voy a seguir explorando Hacia arriba Vale Gracias por darme esa idea Eh La subida es larga La subida es muy larga Eh Podéis O sea No dejan de ser escaleras No es difícil de trepar Pero efectivamente Se sube Se sube Y se esté subiendo Bastante rato Podéis seguir subiendo A ver Yo me imagino Nosotros subiendo Como en una película Lo vería el bueno Que está arriba Del agujero Que es Sí, haciendo comentarios Sobre Has visto el partido de ayer Claro No, quiero decir Guaymente Dando miedo Y saltando de un lado a otro Y eso Y más rápido Más rápido De lo que él puede huir Sí, pero por el momento No hay nadie huyendo Así que Vale Así que vamos chill Nos vamos por las coletitas Hay bastante chill Porque además habéis comido bastante Pero bueno Esas algas están deliciosas Y como bien habéis apuntado Son adictivas O sea Lo que es el ascensor Ya te digo yo Que llega hasta aquí arriba ¿Hay algún hueco por el camino? Bueno Hay Holy fuck Sí Hay puertas Como la que habéis forzado antes Hay Además varias Hay una aquí Perdón Ahí Ah vale Que no tengo el Hay una aquí Hay otra aquí Hay cada cierto tiempo Cada ciertos Números Que sabría decir Mac Hay una puerta Vale Y si seguís investigando Que os dejo que investiguéis Sin ningún tipo de problema Arriba Hay una especie de caja Que os impide subir ¿Alguna forma de entrar en esa caja? No Desde donde veis vosotros ¿Está Lulu conmigo? Somos pequeñines Hay un hueco Por el cual nos podamos colar Y De la caja De esta Dentro de la caja No Podéis rodearla No Por el alrededor Rodearla Sí Lo único Lulu Lulu no cabe Yo antes he visto Yo antes he visto El arma Del soldado Hacer agujeros En un estudio De ventilación Es una cosa Que he dicho En voz alta Así que sí O sea que Sería Intuitivo Para mí A lo mejor Ponerme encima de Lulu Agarrar la cosa Y disparar a la parte De abajo del ascensor A ver si La plancha Es lo suficientemente Como para hacer Un agujero O varios agujeros Que podamos luego destrozar Aunque sea Saber si Las balas cruzan Sí, sí, sí Me parece No, no Me parece un buen plan Hazme una tirada de ingenioso Para usar el arma Mientras Lulu Yo me dejo hacer Vale El equivalente Al indígena de reírse Es lo que está haciendo Mac Ahora mismo Mac Mac está disfrutando demasiado De hecho Es bastante gracioso Bueno, entiendo que ya estáis Casi arriba del todo Por cierto Es bastante gracioso Porque efectivamente Eres capaz de De abrir un agujero Y por ese agujero Cae un humano Y pasa por delante Vuestra Demasiado rápido Como para que os dé tiempo A hacer nada Comida Empiezo a bajar O sea Ha caído muy abajo Y estáis muy arriba Me voy a dar A comerme Hijo Intento llamar a la calma Al resto Eh, vale Mac, ¿tú bajas? Yo, a menos que me convenza Jim De tu bajarse O sea, creo que sería Influenciable por Jim Si Jim intenta detenerme Pero mi instinto Es bajar a zampar Abajo, dolor Despacio Es tuyo Tú conseguir comida Suyo Le hago caso a Jim ¿Puedo bajar a Mac Como si fuera un paracaídas? Claro ¿Cómo no vas a poder hacerlo? ¿Qué cosas tienes? Vamos a hacer eso Vale, miro con pena Mi subfusil Porque lo tengo que dejar atrás Flotando Vale, pues Miro a Jim Digo Jo ¿Por qué la quiero? Sí, sigue siendo una pelota Grande y rara Y fea Lulú, los demás son pequeñitos Pero tú tienes que hacerme una tirada De algo O de cauto O de furtivo Para entrar en ese ascensor Vale Los dos son cero Así que me da exactamente igual Intentas tener cuidado A la hora de meterte en ese agujero Quedas colgando O sea ¿Tienes capaz de llegar hasta el agujero Y te caes Y quedas colgando de tu brazo? Que Jim te intenta echar un cable De alguna manera Mientras ¿Cómo? O sea Está intentando entrar en el agujero Del ascensor Del ascensor Que habéis hecho en el suelo Del ascensor Ha ido trepando por debajo Del ascensor Se intentó meter en el hueco No ha llegado Y se ha quedado colgando Help Vale Pues Voy a intentar Saltar de un lado Del hueco Estoy yo Dentro del ascensor Tú estás en una pared Tú no necesitabas entrar en el ascensor Tú podías rodearlo Vale Puedes llegar a acceder Como eres pequeñito Puedes llegar a acceder Sin ningún tipo de problema A donde está Lulu colgando Vale Pues Si Dentro del ascensor No puedo llegar Sí Puedes llegar Tú puedes llegar Sin hacer ninguna tirada Voy a intentar Voy a intentar ayudarle a subir Desde Quiero que haya una ventaja Para que Vale Perfecto Te metes dentro del ascensor ¿No? Sí Vale Dentro del ascensor Hay un soldado Abutándote con el arma Pero vamos a hablar Con Mac Y Y Por el momento A ver Qué Qué es lo que hacen De la que bajan Comer O sea ¿En qué estado está el señor? Ha caído Varios pisos Está bastante destrozado O sea Sacar Algo de ahí Va a requerir De tus conocimientos De astucia Que por suerte tienes Yo no necesito sacar nada Quiero meterme yo En lo que quede No es que No A ver Es que no hay sitio De meterse ¿Sabes? Es como una papilla O sea Ha caído Ha caído Por el Lo que sería El equivalente De 70 pisos O una cosa así Vale O sea La caída es alta 70 pisos humanos No vuestros Vale 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 Pues Voy a intentar Encontrar Encontrar El fideo En medio de la papilla No sé cómo decirte Hazme una tirada Ingeniosa Para distinguir El intestino grueso Del duodeno Del delgado De la cara En medio de un fideu Ahora es una sopa De bolitas Muy bien Te consorbes El sistema linfático Y te da dolor de barriga Por lo demás No Vale Le voy a dar Un trocito De lo que encuentre A Tere Los reís pero no sabe igual Que las algas No es lo mismo Y arriba otra vez Venga Para arriba otra vez Volvemos para arriba Donde Si no recuerdo mal Jim Estaba Espera Déjame Eh A ver Donde está Lulu Lulu Es la roja Lulu Estaba colgando Uy Te he estirado mucho Bueno Me encaja Perfecto Lulu estaba Oye Como se devuelve Al tamaño normal Ahí Lulu estaba colgando El ascensor Y Jim Había entrado Dentro del ascensor Para ayudarla Pero Hay un soldado Que está apuntando El agujero Flipando Y Va a disparar ¿Sabes? Que va a disparar Porque no es la primera Que te disparan En tu vida Concretamente La hora de vida Que lleváis Me voy hacia Uno de los De las Rincones Del ascensor Y empiezo Y hago Una bolita Y hago Por favor No me comas Por favor No me comas Por favor No me comas Vale Hazme Primero haz una tirada Rápido A ver si eres capaz De actuar Antes que Que cabrón Eso me encanta Y te traes Entranuda Vas a hacer Vale Vale Pues efectivamente Haces eso Y el soldado Se te queda mirando En plan Le das pena No, no, no Baja el arma Y todo Le has convencido Ha sido capaz De convencerlo Con una facilidad Pasmosa De que no Y ves que le cuesta Está intentando luchar Contra el arma Pero No puede No puede Enfrentarse Vale Pues Señalo Donde está Lulu Y le digo Por favor No le comas Vale Ahora si Que ando Una tirada Llamativo Yo es que Soy muy mona Además Ves como El soldado Efectivamente Le dices Ves como Mira hacia abajo Y ve a Lulo Y además Como ayuda Que es el de tamaño Adolescente Pues tiene Algo de empatía Por una cría humana Aunque no tiene Ningún tipo de aspecto De cría humana Y baja la mano Y te da la mano Y te ayuda a subir Y se queda En plan Mirándote Como En plan Lo he hecho bien Tenía que haber hecho esto Está muy confuso Ahora mismo Este pobre hombre Cree que está Logrando el primer contacto De la humanidad Con extraterrestres Sí Sí, sí, tal cual Va a ser demorado El cabrón Lo siguiente que dice Lo siguiente que escucha El soldado Es desde el rincón Por favor Cómele O así Y a las tripas No se va a hacer Ni tirar Porque ha sido muy bonito ¿Quién se come las tripas El soldado? Lulú Yo me voy a comer Lulú Lulú Vale Lulú Pues ¿Qué puntico te pones? Vigoroso Vigoroso A por el 3 A por el 3 A ver el 3 Bueno Aparte de que Ya alcanzas el tamaño De uno de los humanos Que te acabas de comer A base de comerte Un humano De su tamaño No sé ¿Algún tipo de arma natural Que te apetezca? Porque yo había puesto Colmillos enormes Pero tampoco Mucha ventaja más Algo muy tocho Sí, sí Tenéis algo muy tocho ¿Qué te parece Una segunda cara En la boca Que a su vez Tenga una tercera cara En la boca La pequeñita tiene labios Que tenga varias bocas En plan Que es en En plan Varios Como látigos Y tal Y le salen bocas Y tiene como 3 bocas Y se puede comer a la vez Hostia Con todas Una boca que se abre así Saca látigos Vale Colmillos Colmillos fractales Voy a poner Vale Pues sí Aparte de ser Del tamaño De un humano Y tener Colmillos fractales Bueno Te parecerá poco Aparte de eso No hay nada Y cuando Acabas de devorar Aparece En Jim Perdón Aparece En Torrey Y En Mac Por el hueco Del ascensor Dice Ya me he perdido Otra comida Le sonrió Tres veces Vale E inspecciona ese cadáver Y tiene otra arma Como la que lleva Como la que llevabas ¿Algo más? Así útil Eh Hazme una tirada de genios A ver que encuentras Venga Vale Con un tres La tarjeta que descartaste antes Puede ser bastante Desde que Empiezas a pensar Que igual es bastante útil Ya que todos la llevan ¿Por qué todos tienen esto? ¿Veo llevarme una? ¿Debo tener una calculadora? No es tu calculadora ¿Una calculadora no tiene? No Cachis Estos soldados Son menos listos Que los otros Eh No Pues me llevaba la tarjeta Claro Vale Pues si Te coges Y te llevas la tarjeta Estáis dentro del ascensor Los cuatro Bueno y el cadáver Tienen números En los botones Si Como tu calculadora Esos números Coinciden Con los que hemos visto Cuando subíamos Seguro que es otra cosa No ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es esto? Como arranque el palet Del ascensor y lo arroje Alguien Una gran cosa De lanzarle a la cabeza A la gente Pero esta lanza gente Que va un poco al revés Si Todo lo que tiene que ver Con esta especie Que no habláis morosílabos Perdón Perdón No me permitimos que era graciosa Pero no, no Entre vosotros Monosílabos Salvo Jim Que puede hablar Que recitar a Shakespeare Ya a estas alturas Vale, no Pues voy a subirme Al teclado Y darle al cuatro Vale Eh Espera Déjame Ah bueno Este lo voy a matar directamente Eh Al cuatro Un, dos, tres Cuatro Vale ¿Por qué le has dado al cuatro? No lo sé Porque Porque es mi número Favorito de toda la vida Sin más Vale Eh Cuando aprietas el cuatro El resto del mundo se mueve Menos la caja en la que estáis Y todo el mundo Empieza a ascender Que huevo Vola un montón Los botones controlan el cosmos Puedes establecer la altura del cosmos Con estos botoncitos de aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Literalmente es eso que ocurre O sea ¿Qué pasa? Está como los... Está como... Los trillizos de Toya Stoney Y cuando el cosmos deja de moverse Una de las paredes se abre Pero además se abre sola No tienes que usar el culo de Lulu Ni nada, se abre sola automáticamente Y lo que veis En el interior De la sala Es una sala bastante grande Con un montón de cajas y aparatos técnicos Y tres personas Tres humanos de esos Que os ven Y me flipan Vale, veis Hay un soldado, hay un ingeniero Y hay uno que nunca habíais visto Oh, a por el nuevo Vanjares exóticos Chill 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 Es un monosílabo, lo repito Chill 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 Eh, vale ¿Qué hacéis? Se lo decimos a los A la gente que hay Chill 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 Jim, haces ¿Vienes a la gente chill, chill, chill? Relax Aquí todos somos amigos chicos Hace una tirada llamativa Anda Todos los demás estamos diciendo chill Quiero que quede claro Ha dicho chill el jefe Y estamos todos chill 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 Vale, ves como tanto el ingeniero Como el soldado Se quedan En plan ¿Qué cojones? Quizás son las primeras personas En tener contacto Bueno, ya sabéis la historia El tercer tipo Dice Estraterrestre no ha autorizado Y se abalanza por vosotros Se abalanza de hecho Por Jim Que es el que está Un poco llevando la voz cantante Oh no Voy a impedírselo Vale, pues hazme una tirada de rápido Dios, que es todo grande Qué chungo Oh no Bien Lulu está demasiado chill Como para reaccionar a tiempo Yo salto sobre su cara Yo me subo a la metralladora de Lulu Venga, pues a ver Quien es más rápido de todo ¡Artillero! Porque el tipo Se ha abalanzado por vosotros Con una decisión A toda máquina A toda máquina Muy bien Iván Es la que más rápido reacciona Está chill, chill Pero a ver Tren en el fondo Es la más vieja de todas Sabe Ya tiene experiencia Nació la primera Es la más vieja de todas Eso es coherente Por eso quería que eso Fueses tú Claro Así que sabe Que ese tipo No chill Entonces te doy permiso Para atacarle Tú primero a él Antes de que Se llegue a abalazarse A por Jim Que Jim No has tirado tú ¿No? No Pues te permito tirar También Vale Tú estás chill También ¿Cuál es tu plan? ¿Abrazar por él directamente? Sí Salto a por él Y Iba a dispararle Dardos Mientras vuelo Vale En plan ataque aérea ¿No? Sí Venga Pues hazme una tirada De No Ahora tienes que hacerme una tirada De vigoroso Vale Todo esto mientras gritamos ¿Qué? 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 ¿Qué ching? ¿Qué ching? Terrestre enemigo no autorizado Y ahora el soldado Ataque aéreo enemigo no autorizado Incoming Nada Te abalazas a por él Y te aparta de un manotazo Y te abalaza contra Contra el suelo Sin ningún tipo de problema ¡Achín! Y ahora Le va a dar O sea Le va a agarrar A Va a agarrar Le voy a decir Va a agarrar por el cuello No va a agarrar por lo que es el cuerpo Porque no dejáis de entender El tamaño de rata todavía A A Jim A Jim Que es el primero de todos Jim Haz una tirada de vigoroso Uno Uno Vale Pues él Te coge Te agarra Y te empieza A apretar Y estrangular Y te llega a hacer Hasta un punto De estrés Te está empezando a hacer Bastante daño Una mano Tan grande como tú Y fuerte Y no chill ¿Y los demás? Yo voy a Como sigo siendo Del mismo tamaño que ellos Prácticamente Ahora eres El mismo tamaño Voy a usar mi cola Para Hacer mi Mi movimiento Boa Constrictor Y voy a usar mis bocas Para intentar arrancar La cabeza Al boca Qué bonito Qué bonito Al Al que tiene A A Jim Vale A ver Venga Pues hazme una tirada de vigoroso Jim está gritando Como un humano Por cierto Sí Pero Sí Puede ser Pero Como si hubiera La tirilla Dios Guau Bien Bien Lulu 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 No te ha salvado Porque de momento De momento Que lo empiezas a estrangular Empiezas a apretarle A estrangular No reacciona Como el otro humano Sigue apretando Y sigue atacando a Jim Hasta que Hace la cabeza Y se le cae al suelo Bueno no Espera De hecho No Lo que haces es Sí Sí Efectivamente Le arrancas la cabeza Y cae al suelo Pero sigue Sigue apretando A Jim Y lo sigue apretando Con sus manos Es en plan Qué raro El resto de humanos Cuando le quitabas la cabeza De hagan funcionar Este se ve que no Yo estoy en el hombro De Lulu Voy a coger la ametralladora La voy a girar Hacia los dos Que todavía están al fondo Y voy a intentar Cagárselos a los dos Ahora que entiendo Cómo funciona esta movida Vale Me encanta que me usas de torreta Hazme una tirada de ingenioso ¿Qué quieres? ¿Disparar a los dos? Sí Quiero intentar atarles a los dos Mi prioridad Es mantener los contenidos Y un poquitín muertos Pero sobre todo Contenidos Vale Hazme una tirada de ingenioso Y te voy a poner un menos dos Vale Pero porque estás esperando a los dos Uno Uno menos dos Ah, vale Uno No, con uno no Con un uno A uno de los dos Vamos a ver ¿Cuál de los dos? Bueno, bueno Ahora sí Al ingeniero Porque es el más mierdas Le empiezas a disparar Y se tira contra el suelo Y se abalanza torpemente El soldado Sí que está más acostumbrado Al fuego Y se coge y coge cobertura Detrás de una de las cajas Pues si me da tiempo El resto del turno Salto al techo Eh, sí Te da tiempo a saltar al techo El resto Jim, tú estás ahora mismo Siendo aprisionado Por una mano decapitada Y te había lanzado Contra el suelo No te había llegado A hacer daño, creo Pero te había estampado Contra el suelo Tenéis un momento Podéis reaccionar vosotros ahora Intento colarme por el cuello El cuello de Del que está atacando a Del descorchado Del descorchado Pues, venga Sí, te abalanzas Y empiezas a atrepar por él Hazme una tirada de vigoroso No, 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 no No, no, no No tienes ningún referente Pero algo te hace muchísimo daño Y te estampa contra la pared Sales volando otra vez Y además te hace dos punticos De estrés Es literalmente Lo demás veis como Veis como una luz Eh, Jim Antes de que este hombre Te extrapalle un poco más Pues voy a intentar Expandir la O sea, como intentar expandir la cola Y luego Encogerme rápido A ver si De lo De lo De lo De lo ¿Vale? Sí Quiero como intentar Abrir hueco Y luego De golpe Soltarlo A ver si Puedo caer Eh No sé Te compro un ingenioso O como Un furtivo O un rápido Ahí Tienes todo lo mismo ¿Verdad? De rápido Tengo un Bueno, pues venga Te dejo que seas En plan Que te hagas los reflejos Para intentar Zafarte con esa idea Eh, bien Eh, vamos a ver Que hace este Hombre Que va a intentar Tener los reflejos Pero creo que tiene Bastantes reflejos Wow Sí No, no, no Intentas coger Y lo que te hace Es cambiar Te hace malabares contigo Te cambia de mano Y te empieza a pretujar Con ella Eh Vale ¿Ya habéis atacado todos? Sí Una vez Una vez Pues Una vez Sí, sí Ahora le vuelve a tocar Al tipo descabezado Eh Jim Uf Una tirada de vigoroso Tenéis Benis Os lo recuerdo Sí De hecho Quiero O sea ¿Puedo gastar uno de esos Para darle una ventaja A Jim? Eh No, porque ahora mismo Estamos en el turno de ataque De él Y hasta Jim está defendiéndose Jim sí que puede usar Benis Porque para defenderse Vale Vale Puedo intentar Mastrar un punto de destino Para que Eh La luz esta rara Que ha salido Cuando Eh Le ha aplacado Sí Crease un Un momento de distracción En el En el sin cabeza Sí 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 Me cuadra Efectivamente El chispazo que da Hace que Que bueno Que efectivamente Se quede parado Durante un segundo Y puedas reaccionar Y tengas más ventaja Para reaccionar Ahora mismo A Lo que entiendo que sea Intentar escapar Sí O que incluso Tenga menos fuerza También O sea que Sí No sé cuál es tu plan Ahora mismo Para resistirte A este ataque Pero Intentar Wubbly 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 Pues Haz una tirada de rápido Y tienes un más Dos Quítate el Benny También He hecho Dos Dos Cuatro Cuatro Vale Ahora sí Ahora sí Es capaz de apretarte Un poco más Y hacerte otro punto De estrés Estás empezando A estar Un poco Apretado En ese sentido Es literal De la palabra Vale Los demás Hacéis algo Antes de que los soldados Reaccionen también ¿Qué pinta tiene el cuello De esta cosa? Pues como el interior De tu calculadora Antes he visto Mi calculadora Romperse Voy a caer Encima del cuello ¿Sí? Y voy a intentar Manipularlo Vale Voy a intentar Cruzar cables Y mezclarlos Y Sacar alguna pieza Que parezca importante Por el cuello Hazme una tirada De ingenioso Estás hackeando Un No Un poco sí Vale En este caso No llegas a Desmontarlo Ni nada Pero sí que es verdad Que le Le descolocas Empiezas a reaccionar De manera extraña En el momento Que le arrancas Cosas de su interior Ves que salen chispas De esas Pero tienes la Habilidad de No estar Donde están las chispas En ese momento Porque sabes que pican Porque tonto no es Y Tenéis el impulso De que ahora mismo Está La persona Decapitada Está Está ahora mismo Confusa Y intentando No sé Intentando Encontrar su propio culo Porque ahora mismo Está Habéis metido Hackeado un poco Pero pues Yo voy a intentar Arrebatarle A Jim O sea Voy a intentar Liberarle de la mano Vale Pues hazme una tirada De vigoroso ¡Joder! 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 No sacas de Jim Ahí En tu vida Vamos Está muy a gusto Ahí ahora mismo Son muertos Sabios Sí Me recuerda Que quisimos Eh... Trat 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 Antes estaba defendiendo Ahora podéis intentar Hacer algo ¿Qué se te ocurre? Me abro otra cerveza Son de 12 menos 5 En 20 minutos Te he visto tomarte Una cerveza y media Suena que sí Adelante Es sábado además 20 Eh... He pensado Cómo podéis Liberaros del Hombre decapitado Sin cabeza Que saca chispas Por el cuello Yo tengo una idea Pero ya tengo que esperar A mi turno Es... Coger la metalladora Métérsela en el cuello Es una buena idea Sí El problema son los otros dos pavos Mientras tanto Y que no se muera Jim Ahora Literalmente Ya Es que Igual Intentar Que le mandasen Una orden al robot De que Ay Joder Qué bujetas Apelar a la consciencia De... Que tengo la tarjeta De la gente de carne Saco la tarjeta Desactívate A ver, a ver Jim ¿Cuál era tu plan? Eh... Tenemos Peña Ahora En el chat Dándose cuenta Del product placement De Sergio En su habitación Ha sido tan sutil Ha sido tan sutil Que estaba entrando En su subconsciente No estaba No estaba en procesión Es un mensaje Súper liminar Sí, sí, sí ¡Alistaos a la marina! Ese me ha caído Tomo 2, creo No sé cuándo Buenas noches Niretsat Niretsat Jim va A Hablar En En Recipiente de habla ¿Cómo? Eh... Recipiente de habla Inhumano No le llamamos el idioma Ah, vale Iba a decir Eh... Sufriendo, obviamente Eh... Extratarrestre Identificado No comer Ayuda Tira Tira A llamativo Va a morir Mogollón Es un caño muy triste Me ha caído Cuatro Con un cuatro El soldado Que ve que Efectivamente Uno de los De los De los robots De seguridad Ha vuelto loco Y ha atacado A una criatura Indígena Con la cual Es... Joder Igual es la primera Oportunidad Para mantener El soldado Cree tus palabras Y dice Tengo que salvar Esa criatura Y dispara Contra Contra el Contra el robot Joder el robot Que joder el robot Ey, la ventaja Que tiene el soldado Porque el robot Le estoy quitando piezas Furiosamente todavía Eh... Conceptivamente Pues con eso Tenemos un Un empate Y lo que hacéis Es que el El robot Está atacado Por demasiados sitios Ahora mismo Ese es el aspecto Que podéis llegar A explotar No llegáis No le habéis hecho Daño todavía Es que es su puta madre Que es que es Y está sin cabeza Está sin cabeza Y está sin cabeza Pero daño Bueno, a ver Sí que le habéis hecho daño Le habéis hecho daño Pero no le habéis hecho daño Con este último ataque Pero bueno Por lo menos Sí que ha sido capaz De... De empezar De estar ahora mismo Aturdido Bastante aturdido Que podéis aprovecharlo Para escapar O para golpearle O lo que queráis De hecho Es tu turno Si quieres Voy a hacer acupio de valor Pero este bicho Me acojona mucho Me voy a lanzar Contra... Sus rodillas Sí Voy a aplacarle Las piernas Vale El ingeniero Por su parte Está corriendo Hacia por uno De esos famosos Botones rojos Pero está muy lejos O sea que También está acojonado Y no se acaba de atrever Entonces bueno Veis que tiene intenciones De ir para allá Pero aún tenéis algo de tiempo Vale Y tú vas a por las rodillas ¿No? Que más que hacer daño Quieres crear otra ventaja Más todavía Sí Vale Ya tenéis una ventaja creada Pero bueno Creo que luego Se pueden acumular O sea que Sí, sí Podéis acumular ventajas Hasta hacerlo Dejarlo tan tonto Que de un medio a otro Lo toméis Entonces hazme una tirada ¿De qué quieres? Placarlo directamente ¿No? Sí, un placaje Pau Pues eso es vigoroso Una observación técnica Sergio Desde que se ha abierto la puerta Ha dejado de apagarse Cada dos puertos De esto en cámara ¿Vale? Vale Claro Porque el router está ahí Lo más que cuando está Lena No puedo tener una puerta Porque entonces No puede vivir Por las voces que doy Porque soy asturiano Pero ahora que no estoy solo No, ahí con los auriculares Gritamos todos A mí se pasa a Cristina Haciéndome cosas No, y con WECAN Aunque no tengas auriculares La canción Hace una tirada de vigoroso No sé que me lo vendas De otra manera Me va a matar De todas maneras Cuando le hemos Cuando le he placado El culo al culo No lo he hecho con rápido Porque es básicamente lo mismo Es el mismo movimiento Ya has hecho un placa Has tirado de piernas De tus poderosas Poderosas piernas De todas maneras Recuerdo que tenéis proezas A pesar de que estáis En un cuerpo alien Seguís teniendo proezas Ah, las proezas Las hemos conservado Ni me he fijado Claro, las proezas No, no las he metido En la ficha Porque se me han olvidado Pero vale Las seguís conservando Porque eso va aparte Podría tirar de Seis pares De piernas tibernéticas Se ve que sí Pero bueno Igual simplemente Con tirar rápido Lo consigues Porque ten en cuenta Que tienes un más dos Si usas el aspecto Y gastas un Benny Vamos a hacer eso Pues tienes un más dos Cañonazo Vale ¿Y qué había sacado yo? Un uno Un uno Un uno de mierda Unbelievable Unbelievable Porque has tirado No sé qué has tirado Pero has sumado más cero Ha sumado más cero Sí Vale Voy a tirar otra vez Pero con más seis Además lo tiene Más ocho Vale, efectivamente Sí Tienes un seis Un ocho Vale Ya está Ya está Describe lo que quieras Pero ya está Ya ha pasado Ya ha pasado Vale pues Se lleva una pierna Por delante Y el bicho cae Plag Y la mano se abre Sí Tal cual Jim ha sido liberado Y ahora mismo Sí que es verdad Que el soldado El soldado Va corriendo A ver a Jim A ver si está bien Y el ingeniero No se fía Y él sí que va corriendo Por la alarma Yo quiero Hacerme muy Muy el dolorito Y muy el pobrecito Y seguís llamando La atención al soldado Para que no se fije En el resto Vale pues Hazme una tirada Llamativo Para crear la ventaja De que lo quieres Dejar A tu merced Sí Se queda como Cuidándote En plan Estás bien Pequeñín Porque además Sabe que habla Su idioma Entonces Estás bien Pequeñín Te has salvado Soy la primera Persona Vale Vale Mola Vas a poner ingeniero Venga Haz una tirada Rápido A ver quién va Más rápido Tú vas por el techo Además ¿No? Sí Sí No te preocupes Que de ingeniero Tampoco es muy rápido Como todos los buenos ingenieros Puedo hacer chistes de ingeniero No soy ingeniero Eh Voy a gastar un punto de destino Y me tiraré eso Y menos tres otra vez No te importa Vale Justifícamelo Justifícamelo Ah es verdad Ya se ha roto La metralladora Estaba atada a Lulu Pero me quito la tarjeta Y sigo corriendo por el techo Para llegar antes que él Ah vale Ya has hecho otra tirada Y has sacado un tres Me quiero poner encima del botón Otra vez la jugada ¿No? Es como el ingeniero Hace Grita Y da dos pasos hacia atrás Y no tropieza a contra Lulu Como la última época Que no está Pero básicamente Es una jugada Que ya has hecho alguna vez Vale El soldado se gira Y mira en plan Mierda que está pasando Y por qué está gritando El ingeniero Y lleva la mano O sea No suelta A pequeñín En plan Porque es súper adorable No como el resto de criaturas Que son bastante diferentes Y un poco más agresivas Por lo que él ha visto Y levanta el arma Y en plan ¿Qué está pasando? De que se ha girado Para clavarle El labijón Para el gente Sí Por supuesto Me caía bien Y su soldado Es una tirada Rápido Sí Vale No 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 Vale Eres muy lento Pero el tío Pero el tío se gira Y te golpea Con la yugular En el pincho Básicamente Y ves que ves El labijón clavado Y dice Pequeñín Y que ha desplomado Consumir Y avanzarse ¿Qué? 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 Vale Era el ingeniero Que estaba viendo Cómo se acaban de cargar Al soldado Y estaba viendo Cómo el botón de alarma Tal Y se abalanza Por ahí el ascensor Con este quiero jugar O sea Estoy yo Está él Y están los otros tres Sí Básicamente Pues no Este Este no lo mato Inmediatamente Este vamos a Vamos a empezar a aprender A cazar Mi instinto ahora es Cuando trabajamos juntos Somos mejores Y como Tiene miedo de mí Y va hacia ellos Como que sigo Cortándole el terreno Para que no vuelva hacia mí Pero le dejo ir hacia Hacia mis hermanos Sí, está como vigilándote Hacia ti Y no se está dando cuenta O sea Sabe que están los otros ahí Pero no se está dando cuenta Mucho de lo que está pasando Además Si mis hermanos Son muy buenos hacia la izquierda Yo me vuelvo hacia la derecha Para que me mire a mí Etcétera Tienes que cazar en grupo Pero qué lista eres Clevergel Hazme una tirada de De llamativo Poinc Vale, efectivamente No O sea No creas la ventaja Pero bueno Tampoco pasa nada O sea Lo estás acorrolando No tenéis la ventaja Pero O sea No creas el impulso Pero sí que lo estáis acorrolando Los demás ¿Qué hacéis Mientras este hombre Está pastoreando Al ingeniero? Yo me meto en el ascensor Sin que te vea Sí, se supone que estoy detrás ¿No? Sí, sí, sí Haz una tirada de furtivo Pero bueno Va a ser un poco Testimonial Tienes muchas ventajas Por si acaso se da la vuelta Uy, madre mía Su puta madre Me pongo mis zapatos Aprende tus primeras palabras Y dices Voy a entrar en el ascensor Esta partida Es para bajarse Los resultados De los dados Y estudiarlos Estadísticamente Sí, madre mía Uf Bueno Mientras Iván descubre Que también tiene Lo del Tirofosaurio Y empieza a hacer así Como un pavo real Mientras Mientras Terra descubre De que sus alas Pueden desplegarse Como maniobra de cortejo Y empieza a realizarla Para llamar la atención Lulu y Kim Yo, a ver Yo soy Sigo siendo Lulu Voy a ir a por las tripas Del descabezado Bien Bien Ponte un Benny Por hacerlo Y hazme una tirada de vigoroso ¿Sabes? Vale La especie No tenía pelos ya ¿No? Era solo kitinoso Sí Se habían convertido Se habían solidificado Y puesto en la misma dirección Vale Se te ponen Algunos pelillos De la kitina de punta Cuando te da un calambrazo Allí no hay nada Que comer Ni tripas Que rascar Pero te has puesto el Benny ¿No? Porque efectivamente Es algo que diría Lulu Sí Vale Entonces Sim No he dicho nada El ingeniero Además Más si hemos escuchado ¿El qué? Está pensando en cosas Tengo que escuchar Para recordar Cosa que hayan dicho Que pueda replicar Ah Qué genial Toda la historia Del nombre del planeta Lo hemos oído Así que cuéntasela La habéis oído Y ya que en aquel momento Eran ruidos Ahora estás recordándonos Y los entiendes Y eres capaz de aplicarlos Empiezo a decir El nombre del planeta Pero como que me cuesta mucho Es mentira Pero Que estás intentando Darle miedo también Sí O sea Llamar la atención Sobre mí Porque sé que Que Quiero intentar crear una ventaja Para lo que sé que quiera hacer Eh Eh Mac Vale Mac ya había creado una ventaja O sea Que estáis acumulando ventajas Pero bueno Si lo que quería rematarlo Perfecto O sea Seguimos jugando con él Perfecto Jugad Jugad con él Haz una tirada de llamativo Se queda súper pillado En plan Creo que la pronunciación correcta Es Vacaciones Planetoy de vacaciones Si está de espaldas A mí Voy a Saltar hacia él Y Mi cola se va A enroscar el rollo de su cuello Vale Quieres Rápido Tienes un más cuatro Me da lo mismo En cualquiera de las dos Voy a darle a Rápido Porque me hace más ilusión Vale Entonces lo que va a intentar es Me cago en Cristóbal Tienes un más cuatro Tienes un más cuatro O sea que Tienes un más cuatro Y le has sacado un menos dos también O sea que Por eso Por eso Vale Sí Efectivamente Describe cómo muere Pero Primero le voy a ahorcar un poquito Y luego Me voy a meter en su boca Y él va a hacer el viaje Y solo está escuchando su parte Y solo está escuchando lo mío Efectivamente La otra opción Te gusta menos No Voy hacia su intestino Cristina Tienes que decir Por arriba o por abajo O por el medio ¿Quieres que hablemos de araños? No, no Estoy bien Y Y nada Y a zampar Vale Pues Tú te zampas este ¿Y el soldado? ¿Para quién? Lulu está entretenida con el robot Sí Así que Trrr Y Y Y Xim 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 lo cede Vale Pues Trrr No puedo decir con bonosílamos Una frase de vieja En plan Que te va a quedar los huesos Yo mío Come algo Esa frase Esa frase se pronuncia Esa frase Esa frase Cruzó Seis de las doce patas Vale Pues Eh Max se lo come Y ¿Tarrete lo comes tú? O Pues yo sé que es el que lo ha dormido Y todo Se mete ahí otro puntaco Eh Xim insiste en cederlo Sigue siendo Venga pues Tampoco hace falta que empuje mucho Vale ¿Qué te lo pones tú? Estoy tentado de ir a por el tercero de ingenios Pero me voy a poner uno en vigoroso Vale Con lo que espero crecer Como crecía antes Efectivamente crecerás Y crecerás dentro de la tripa de este Y ahora Díselo a Cris 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 Está bien así Está bien Está mirando mal Y Y ahora que tengo el tamaño aproximado de un hombre pequeño Voy a coger la metralladora que está en la espalda de Lulu Y la metralladora que tiene el soldado que acabamos de matar Y voy así No puedes con las dos Te dejo llevar una pero no puedes con las dos Es justo O sea Vale O sí Pero Sí Pero Sí Las llevas arrastrando Vale me llevo una No me da para entender el concepto de munición ¿verdad? Porque no se me ha gastado todavía ninguna Eh no Quizás no necesites munición No sabes cómo funcionan estas pestolas Me quedo una Vale Quédate una De hecho Lulu tiene la otra O sea que tampoco Es verdad Se la dejo puesta ¿Sí? Vale Eh Haced Mac Hazme una tirada de De ingenioso ¿Cuánto tenías en ingenioso tú ahora mismo? Más dos ahora mismo Vale Solo sabes usar armas Vale Hazme una tirada de ingenioso Vale Nada Y Jim No ¿De qué te lo pones tú? De vibroso Me subo también un poquito Para ser un poquitín más grande Vale A ver si me llevo menos tamaño Vuestro líder es en la ratita pequeña Luego Small 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 Es un mal Somos los Dalton del espacio Sí Me subo a Me subo a A Lulu Lulu Es verdad Qué bonito queda Eh Son las 12 y cuarto chicos Eh Si os es Esta partida se puede alargar mucho Porque ya veis que el mapa es enorme O podemos hacerlo en dos partidas Que es lo que solemos estar haciendo Y Y meterle Ya un poco Yo creo que sí Lo dejamos aquí Y la gente que descanse Con nuestro horario habitual Y No pero me refiero Me refiero O sea Sí Lo vamos a dejar en breves Pero ¿Puedo acelerar un poco la trama Para que solo quede una partida en el siguiente O podemos alargar esto más? Yo estoy disfrutando de esto Es que esta me está poniendo de un rato Y creo que la gente también Vale Vale Pues entonces La peña también está disfrutando mucho De esta iteración Entonces vamos a dejarlo con la imagen mental De Lulu con una rata aquí subida Y dos perros Uno armado Y la otra con alas Y además Con un rifle en la espalda Y con un rifle en la espalda Ah es verdad Que ahora soy como un perro Una persona es al siguiente Sí, sí Perdón Perdón Sí Eres del tamaño de un perro Perdón Ahora sí que soy Rocketragun Vale Perfecto Ahora sí que eres Rocketragun Antes era Rocketrat Antes era Rufus De Kim Próximo Sí Qué bueno Vale Pues todos lo dejamos ahí Venga Antes de que decidáis Monteros en el ascensor Y apretar los botones Para hacer que el universo Suba o baja Lo único antes de irnos Qué pinta tiene esta habitación Qué habitación es Que es Por eso te he hecho tirar Una tirada ingenioso Es una habitación con cosas Vale Es una habitación con cosas Vale Pues vale Pues muchas gracias chicos Efectivamente el chat Apoya la emoción de seguir No vamos a volver a jugar A la tangente No vamos a volver jamás Este es el nuevo juego de rol Al que jugamos ahora Esto es lo que llama La nueva realidad La nueva normalidad La nueva normalidad Pues nada Muchas gracias a la gente Que ha estado por ahí No lo hemos dicho al principio Pero revisad vuestras Suscripciones Porque nos mola Y nos permite hacer Cosas guays Y nos permite Tener dinero para cambiar Cascos y materiales Espectacular Si me haces un verkami Con un libro De cómo dirigir la tangente Me medo Dice Moncha Estoy a esto De comentarlo con la editorial Y nada Vamos a decirle Dios a la gente Muchas gracias Recordad que el lunes Estamos por aquí El martes estamos por aquí El martes estamos por aquí A cuidarse chicos Chaito Gracias ¿Van a las bolsas?